No es lo mismo tener hambre cuando no tienes nada, a seguir teniendo hambre aunque ya tengas resultados. Sí, pero yo teniendo resultados, si yo no hacía ese movimiento de YouTube, hoy estuviera en el abismo. Yo estaba bien quedado y no me había dado cuenta. Desde el palabreo, desde la vestimenta, desde la cultura de los tenis, de todo. Había una nueva generación que estaba frente a mí y yo no la estaba tocando. Jorge Pavón, el move. Este tipo no necesita mucha introducción. Locutor. Empresario, actor, comediante. Tiene tantos labels. Pero mi mayor reto como padre era básicamente que la gente pudiera entender que mi vida personal era una cosa como padre y que Molusco era otra. Pero no lograron entenderlo. Ahí fracasé. Si yo no hubiese hecho YouTube, el programa de radio hubiese decaído. Yo he escuchado a gente hablar cabrón de mí detrás de las cámaras. Pero esos cabrones frente a las cámaras nunca lo hacen. Cabrón, YouTube no es tuyo. YouTube es tuyo, cabrón. Yo no sabía que tú eres dueño de YouTube. Caga en tu madre. Caga en tu madre. Pero, pero cabrón, caga en tu madre 1572 veces. Caga en tu madre. Me importa un video. Y eso me encabrón. Pero te voy a dar una foto y tú me vas a decir qué es lo que piensas cuando lo veas. Te voy a enseñar la monetización de mi cámara en la YouTube. No, 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 no. Dímelo, champ. Hoy estamos en un seteo un poquito distinto. Pero yo creo que teníamos que hacer las cosas bien para este invitado que tenemos hoy. Y llevamos tiempo tratando de que esto suceda. Pero las agendas, ambas agendas que estuviesen sincronizadas dilatan un poco el proceso. Pero las cosas se dan cuando se tienen que dar, no cuando uno quiere que se den. Así que hoy, ya ustedes vieron en el título con quien vamos a estar conversando. Este tipo no necesita mucha introducción. Locutor, empresario, actor, comediante. Tiene tantos labels que yo voy a preguntarle a él con cuál de ellos se identifica mejor. Pero es un tipo que ha logrado tantas cosas en Puerto Rico, en lo que es su arte. Que tengo que decir que siento mucha inspiración por todo lo que él ha logrado. Así que sin más preámbulos, porque yo creo que esta conversación es bien fácil que se extienda. Tenemos aquí a Jorge Pavón, el modusco. ¿Cómo tú estás, brother? José Galinde, bien, papi. Contento de estar aquí contigo. Siempre es un honor poder sentarme con diferentes personas, colegas, que hacemos lo mismo. Y siempre me intriga saber qué otra gente quisiera preguntarme. Cómo ustedes me ven de afuera. Porque honestamente, como siempre estoy sentado, yo haciendo lo que tú estás haciendo, casi nunca tengo ese insumo de poder sentarme con alguien y que pregunte. O sea, quiero que me preguntes. Incluso quiero que me pongas hasta, bueno, me la hace preguntar, no sé ni cómo responderla. Yo creo que esa es la meta. Y yo siempre que me siento con personas a hablar, yo dije, cuando comencé el proyecto, quería sentarme con personas que no solo retaran la manera en la cual yo pienso, sino que también yo pudiese aprender. Y cada historia es distinta. Tu proceso y el mío serán por naturaleza distintos. Son ya por naturaleza distintos. Y yo creo que ahí es donde está el crecimiento de nosotros. Tú no das muchas entrevistas. Yo creo que las puedo contar con los dedos de una mano. Y es por la naturaleza de lo que haces. ¿O me equivoco? Sí. Bueno, antes daba bastantes entrevistas. O sea, pero de un tiempo para acá, no. Y eso mismo. Recientemente estuve en una entrevista que hice para El Nuevo Día y para Primera Hora con Rosalina Marrero, que quedó muy buena. Y la escogí, o sea, decidí hacerla con ella porque es una periodista. Y quiero, también quería saber, desde el punto de vista de un periodista, qué preguntas me iba a hacer. Entonces, eh... Porque le dijiste colega ahí, como con una fricción de momento. Ella, yo siempre la cago, este... Porque ella no es mi colega, honestamente no lo es. Pero como que, colega. Y yo, ok, a ella no le gusta. Y yo le dije, a la colega, no, no tengo problema. Está bien chévere, no. Porque realmente es mi profesión. Digo, yo sé por qué tú dijiste colega. Sí, como, no. Lo que pasa es que yo tengo una plataforma de noticias. Y nosotros publicamos noticias. Y la realidad del caso es que hay mucha gente que me sigue, no porque le interese Molusco, sino porque Molusco los tiene al día informados de una manera resumida. Mi plataforma, mi plataforma se ha convertido en una plataforma de resumen de noticias. Esa es la verdad. Mi cuenta de Instagram es eso. Pero yendo al punto de las entrevistas, no doy muchas entrevistas por eso mismo. Primero, yo todos los días estoy haciendo esto. Estoy todos los días en la radio. Yo hago podcast todos los días para Molusco TV. Y entonces, de repente, hacer una entrevista también digo, uno, realmente hay gente que quiere verme contestando preguntas. O dos, mano, estoy cansado. Sentarme con, por ejemplo, José Galinde, que uno tiene buenas conversaciones con él. Yo necesito estar descansado mentalmente, físicamente, para poder sentarme con alguien y verme fresco. Y honestamente, pues, ese momento no se había dado. Y estoy en plenas vacaciones. Y en mis vacaciones estoy poniéndome al día con gente que le había ofrecido entrevistas para poder no cumplir, sino porque lo quiero hacer. Para mí esto es un curete. Para mí esto es, mano, realmente yo estoy de vacaciones y para mí esto es parte de mis vacaciones. Es bueno que lo veas de esa manera. Yo creo que crecemos mucho de las conversaciones que tenemos con otros seres humanos. Eso, para comenzar, yo, a mí me encanta ver la vida como una de dos cosas. Un juego de ajedrez, en el cual estratégicamente estamos haciendo las cosas. O los dominó. Tú sabes, cuando tú alineas un dominó uno al frente del otro y lo tumbas, pues, todos los otros dominó se caen. ¿Qué tengo que saber sobre tus primeros años para entender al tipo que está sentado hablando conmigo hoy? Si tú fueras a explicarme, ¿qué yo tengo que entender de tus primeros años para entenderte hoy? Wow, mis primeros años fueron terribles. ¿Qué tienes que entender? Que corté clases para poder llegar a la estación de radio y practicar. Que trabajé más de un año y medio gratis. ¿Qué tienes que entender? Que yo no dominaba la dicción. ¿Qué tienes que entender? Que tenía grandes problemas ortográficos. ¿Qué tienes que entender? Que no aproveché mi escolaridad. O sea, que tienes que entender que la mayoría de las cosas que yo digo hoy a través de un micrófono las he aprendido bien tarde. Que tienes que entender que yo fui subestimado hasta por mis propios amigos. ¿Qué tienes que entender? Tienes que entender tantas cosas porque incluso Rocky The Kid, que es uno de los tipos que yo siempre veía como la inspiración para llegar, porque él ya fue locutor de emisoras FM y yo empecé en una emisora AM. De todo el corillo, yo era el amigo bastardo, llamarlo de alguna manera. Que todos estaban en emisoras FM y yo estaba en emisora AM. ¿Eso te ponía en desventaja ya? No. ¿De cierta manera? No, no. Eso, bueno. Bueno, en cuanto a alguien. Ante la percepción de mis amigos, yo era un quedado. ¿Entiendes? Entonces, pues hasta él mismo me subestimó. Un día él valientemente, no sé si él se acuerda de esto, pasé muchos años atrás. Él me dijo a mí que él me subestimó, que él me subestimó. Cuando yo empecé a arrancar como locutor, cuando yo empecé a tener mi propio estilo, que fue en el año 2000, 2001, que fue donde realmente yo me encontré conmigo, donde yo cogí una esquina, donde yo empecé a adquirir un fan base en la mega, por las noches, en el horario de las noches, siendo, teniendo 20, 21 años, bien joven, ahí fue que él me hizo esa confesión. Tienes que entender un montón de cosas, José. La realidad es que siempre, ya esto es un cliché decirlo, pero recuerda que la gran mayoría de la gente que te critica hoy, pues obviamente no conoce tu historia, porque ve la grandeza de lo que hay hoy, ve los números de Instagram, ve los números de TikTok, ve los números de mi entrevista, ve que yo me siento con Daddy Yankee, ve que yo me siento con Fat Joe, ve que yo me siento con Six Nine, ve que yo me siento con Karol G, ve que yo doy una opinión y coge views. Eso ellos lo ven hoy, pero no ven. Cuando yo estaba en 11Q, yo daba el número de teléfono en el aire y no llamaba Nadie. El cuadro vacío. Nadie. Yo daba mi número de teléfono de la emisora y no llamaba Nadie. Literalmente, yo vengo de la fucking nada. ¿Qué te sostenía en ese proceso? Porque está difícil. Nos encanta hablar de la persistencia, nos encanta hablar de la disciplina. Y la persistencia y la disciplina, cuando tú estás teniendo resultados, es bien fácil, porque tienes resultados. Pero cuando no está el resultado, ¿qué te sostiene? Al menos a ti, ¿qué te sostenía en ese entonces? Bueno, esto es una profesión que tienes que empezar sumamente joven. Si tú no empiezas joven, es como el deporte. Si tú en la locución no empiezas joven o en los medios de comunicaciones no empiezas joven, no es que no lo puedas lograr. Hay gente que sí lo puede lograr. No me malentiendas. Pero hay unos sacrificios que solamente un joven los puede hacer. Cuando tú vives con tus papás, pues no tienes el problema de que tienes que pagar casa. Posiblemente puedas coger guagua, posiblemente puedas tener horarios de madrugada, que yo lo estuve muchísimo, entrar a las 12 de la noche y salir a las 6 de la mañana. Esas cosas tú, siendo joven, las puedes hacer. Pues sí, siendo adulto las puedes hacer, pero uno, tu cuerpo no lo sostiene igual, no lo canaliza igual. Y dos, pues no todas las esposas como que van a estar a gusto de que tú trabajes de madrugada. Así que la realidad es esa. Eso tú lo puedes hacer de joven. Yo, yo, la realidad del caso es que me sostenía, me sostenía que tiene que haber algún tipo de pasión. Bueno, yo lo veía siempre como, yo estoy en una emisora, aunque no me esté escuchando nadie. Yo lo veía como, aquí la puedo cagar y nadie lo va a escuchar. Porque si yo hubiera estado en una emisora grande, la cagaba y seguramente era ya voy despedida. Yo la cagaba ahí donde ni los dueños me escuchaban. Y así lo veía, como quiera, me divertía muchísimo. Yo recuerdo cuando yo estaba en 11Q y yo le hacía control a otros locutores, o sea, la consola, a otros locutores y otros programas, para mí era divertido. Aunque fuera una emisora bien local en San Juan, aunque fuera una emisora sin power, por llamarlo de alguna manera, no pegada, este, yo lo veía como, yo, yo, yo soy algo. Yo estoy frente a una consola. Yo estoy dirigiendo algo a mis 16 años. ¿Entiendes? Yo nunca he visto la vida como que injusta la vida conmigo. Simplemente es que mi historia es otra. Simplemente que mi camino era otro. Simplemente que yo me iba a tardar un poco más. Y la realidad del caso es que hoy lo comprendo mucho más porque yo no estaba preparado. Cuando te digo que no aproveché mi escolaridad, pues me costó entender muchas cosas. ¿Entiendes? Entonces yo ya de adulto incluso todavía me cuesta a veces correr ciertos temas. ¿Entiendes? Porque no los domino. Pero los comprendo y busco la manera de estudiarlo, leerlo, entenderlo. Otra vez el que sabe. Claro, Andrew Álvarez. He visto muchas veces en las cuales a lo mejor no tienes el dominio de un tema y tú buscas una herramienta por llamarle así para que te ayude a decir que tiene ese tema. Toda la vida he buscado herramientas y esas herramientas me han ayudado a posiblemente entender los temas un poco más. Pero una cosa tú puedes, recuerda, tú puedes traer a la persona que sabe la herramienta, pero tú también te tienes que ver como conocedor para que las preguntas que vengan tengan sustancias, que sea una pregunta realmente cool, que no sea una pregunta relleno, ¿entiendes? Entonces tienes que dominar el tema Ucrania-Rusia, ¿por qué viene ese conflicto? Podemos estar hablando dos meses y no entenderlo todavía del todo. ¿Cierto? Pero por lo menos tienes la base. No definitivo, tienes que poder dirigir el tráfico. Exacto. Pues todas esas cosas se me hacían bien difíciles antes, porque no tenía el conocimiento, porque no lo aproveché, ¿sabes? Y, pero volviendo a tu pregunta principal, que me sostenía ahí, eso mismo, que yo todavía estaba en la Escuela Superior y estaba en una estación de radio. ¿En la Gilberto Concepción estudiaste? Estudié, sí, en la Manuel Febrez en la Intermedia. Manuel Febrez Intermedia y Gilberto Concepción. Sí, en Villafontana. En Villafontana. Gilberto Concepción de Gracia. Carola Puerto Rico, El Calentón. Mi papá tuvo por muchos años máquinas vending en la Gilberto Concepción. Sí, sí. ¿Qué rol jugaron tus padres, brother, en tu desarrollo hacia tu pasión? Porque a veces el rol del papá es uno, es dirigirte. Yo escucho a menudo personas decir como que mi hijo es mi mejor amigo. Yo tengo conflicto con eso. Porque tu hijo puede ser tu amigo, pero tú puedes encontrar cosas en la relación tuya con tu hijo que te hagan sentir como que son tus amigos. Pero tiene que haber una jerarquía. Tú no eres su amigo, tú eres su papá. Así que invirtiendo el juego, ¿qué rol jugaron los tuyos en entender que tú querías ser locutor? A lo mejor para aquellos tiempos ellos querían que tú tuvieses una profesión distinta. Mis papás, fíjate, yo creo que para mi mamá y para mi papá el hecho nada más que ellos estuvieran mostrando un poco de interés en algo era win. O sea, yo no mostraba ningún tipo de interés de nada y a mí no me gustaba nada. A mí no me gustaba nada. Yo recuerdo como si fuera ayer que hice una, había una asignación, un proyecto en la escuela de, bueno, ¿a qué tú te quieres dedicar cuando grande y entrevista a alguien que haga esa profesión? Y yo para salir de paso dije que quería hacerme mecánico de aviación. Ok. La vieja confiable. Fui mecánico de aviación, entrevisté a un mecánico de aviación. Mientras yo lo entrevistaba yo decía yo no quiero hacer esto nunca en mi vida. Entiendo lo que yo te estoy diciendo. Salí de esa vuelta y honestamente no quería hacer mecánico de aviación. O sea, yo no sabía qué quería hacer. En los deportes resolvía, pero era malo. Honestamente, cuando empecé a la estación de radio que empecé a practicar con un montón de gente buena que se juntó conmigo en aquel momento que me ayudaron muchísimo. Walo, Vito Vallejo, Charly Ramos, que en paz descanse, Erick Martínez, todas estas personas que me encontré en mi vida. Pues, hermano, me ayudaron muchísimo. Mis papás simplemente me apoyaban buscándome. Mételes. Porque mi mamá de vez en cuando me amenazaba cuando cortaba clases y me decían no vas a ir más para el emisor de radio. Te voy a descojonar en la salud. Te voy a quitar porque yo cortaba las clases de la tarde y la llamaban todo el tiempo. Mira, él nos está viniendo a las clases, las cortaba, para la emisora. Y eso, yo creo que eso, mi papá es humanista. Mi papá es un mundo bien desconocido para mi mamá y mi papá. Nadie es locutor en mi familia. Nadie. Nadie era locutor en mi familia. Entonces, pues yo estoy metiendo en una profesión que no hay nadie de mi familia ahí metido. ¿No hay referencia? No. Ni, ¿sabes? No, cero referencia. Ellos simplemente, ah, mira, mi hijo está en radio. Para ellos era, wow, mi hijo está en radio, tú sabes. yo hablaba por la emisora M, tenía 16 y 17 años, malísimo, este, pero se sentían sumamente orgullosos. Yo creo que eran mis primeros fanáticos, mi papá, ¿entiendes? Yo recuerdo, siempre recuerdo las imágenes, mi mamá buscándome frente a la emisora y esta emisora de radio a las 12 de la noche yo la tenía que apagar porque de madrugada no estaba prendida, ¿no? Se apagaba a las 12 de la noche y se prendía a las 5 de la mañana. Ya. Mi mamá esperándome muchas veces al frente, escuchándome, escuchándome, mándame saludos. Yo no sabía que me iba a hacer vergüenza, pero nada, le mandaba saludos a mami y eran mis primeros fanáticos, ¿entiendes? Escuchaban de camino, yo les ponía canciones, me pedía canciones, yo se las ponía a mami. Pero eso vale. Mira, yo quería ser artista, bro, y mi papá, si algo le tengo que hablar a mi papá es que mi papá siempre ha sido una persona bastante sincera y cuando yo le dije a mi papá, mira papi, yo quiero cantar, yo quiero ser artista. Papi me torció los ojos y me dijo, mi hijo, yo creo que hay que encontrar otra vuelta porque en esta la tienes apretada. Estás apretada. Y muchas personas dirán como que, Diablo, está medio jodón porque él tiene un sueño, le mató el sueño, ¿no? Mi papá está siendo realista y eso vale mucho lo que estás diciendo, el apoyo. No es que mi papá no me apoyaba, mi papá me estaba dando, ok, tal vez esta no es la área por la cual te debes irte y por otra cosa, pero algo vieron tus padres que decidieron apoyarte en el camino. Por más que fuese, envíame un saludo. Más que vieron es que, sí, lo que vieron fue que mostré interés en una profesión. Interés que no existía en mí de niños ni adolescente. No mostraba interés de absolutamente nada. Mi papá era abanista, yo me iba a trabajar con mi papá, odiaba la serrín, odiaba la peste con taximen, odiaba la peste a cinem, odiaba, o sea, tenés que elijar puertas, odiaba el router, odiaba el ruido de la sierra. Tú odiabas todo lo que comprende la profesión. Odiaba todo, pero comprendía que por esa profesión había comida en la mesa. O sea, todavía mi papá le mete a eso. Bello. ¿Te hace trabajo en tus casas o...? No, mis papás viven en Florida. ellos viven en la Florida, cierto. Viven en la Florida y... Pero mi papá sí, tiene su taller allá. Bello. De madera. Arte madera se llama. Sí, con mami le diría que dirige el negocio. Así que si están en la Florida, necesitan gabinetes, los papás son los que son. Exacto. Pablo, yo creo que hay muchas cosas que hoy, cuando yo las analizo, yo digo, en la posición que estoy hoy, probablemente cuestionaría esa decisión, pero hace sentido, hoy hace sentido. cuando retrocedes el tiempo, ¿cuáles decisiones estúpidas o accidentales hoy pueden ser vistas como brillantes en tu proceso? Cuando lo analizas, dices, diablo, fue una estupidez haberlo hecho en aquel momento, pero me llevaron a lo que soy hoy. ¿tienes dos o tres decisiones así? En el 1997, tomé una terrible decisión fue romper listas en una estación de radio. ¿Romper? Listas, te explico. Ya. ¿Qué romper listas en una emisora de radio? Cuando la gente, la gente piensa que el locutor que está en turno es el que escoge la música. No, es un director de programación. El director de programación monta los playlists de la estación de radio y ya él decidió que sale a las 3 de la tarde, a las 3 y 15 y todo eso. Pues eso es un lock, se llama lock y te lo entregan. Yo trabajaba en esta estación de radio que se llamaba Sonocolor 97.7 en Caguas. Era mi primera estación de radio FM como locutor. Y yo estaba en mis meses de probatoria para que me dieran la permanencia y honestamente no me gustaba la estación musicalmente hablando y me acuerdo que empecé yo a añadir música que a mí me gustaba. Y rompía listas. O sea, de repente salía, qué sé yo, en aquel momento se era una canción como de Fiera de la Vega, se era una canción de Enanitos Verdes y si no me gustaba la canción de Enanitos Verdes que estaba programada la ponía por otra. Y eso es un foul terriblemente. Me votaron de esa emisora de radio por teléfono y en aquel momento para mí esa estación fue terrible porque yo me la gané. O sea, ¿cómo tú puedes ser tan imbécil que tienes una oportunidad en tus manos de la primera emisora de radio en FM una oportunidad que tú mira que yo me jodí para estar en FM porque te estaba contando ahorita que yo era el amigo bastardo que estaba en AM y por fin estoy en una estación FM pero era una emisora que para los locutores grandes de San Juan era una emisora de mierda porque Sonocolor para los locutores grandes de San Juan era una emisora local de Caguas pero no importa para mí era FM se escuchaba distinta a la M para mí era crecimiento fui imbécil rompí lista me votaron bien buscados los tres meses pero esa decisión cambió completamente mi vida y te voy a explicar por qué esa decisión hizo que tengo un amigo uno de mis mejores amigos que se llama Pedro Javier González que en aquel momento era el director de programación de Fidelity y me pone a hacer control en Fidelity yo seguí 11Q y seguí practicando con mi amigo en Alfa Rock que tenía él trabajaba en Alfa Rock yo iba con Higuito Vallejo iba a tirar música con él subía con Gualo de vez en cuando y los muchachos a la Mega y eso me hizo hacer más click con mis amigos que estaban en emisoras grandes Fidelity la Mega Alfa Rock y entonces ahí porque como yo estaba tan afectado emocionalmente por ese despido ellos de cierta manera me están dando un support y como me daban support pues vente para acá practica con nosotros vente para acá chicos no pasa absolutamente nada vente para acá y me dieron ese ese privilegio de estar en Fidelity y por ahí desarrollarme y conocer personas que fueron claves para mi desarrollo y para que me dieran ciertas oportunidades en mi vida para hoy yo poder estar aquí sentado contigo esa fue una terrible decisión pero fue la que me ayudó a a dirigirme por un camino donde estaban los tipos que estaban jugando grandes ligas y me empecé a acodiar con ellos yo estando ni tan siquiera en las ligas menores porque en verdad yo estaba bien 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 atrás que duro como uno hoy puede decir aunque fue estupidez porque yo me salí de de lo que se supone que fuese la norma en mi trabajo o sea rompí las reglas pero me pueden llevar a a cosas grandes a relaciones grandes que tú crees que frena a las personas de tomar decisiones como las que tú tomaste porque hoy podemos verlo como en aquel momento decir esto fue una estupidez pero hay personas que algo los frena para ir tras el cambio tú estabas yendo tras un cambio a lo mejor en aquel momento era tan simple como no me gusta la canción que este cabrón tiene aquí en el line up yo voy a cambiarla por una que sí me guste y que la gente tenga a lo mejor una prueba de quién yo soy como persona y mis gustos lo que me gusta a mí pero estabas yendo tras un cambio estabas tratando de implementar un cambio podemos verlo de esa manera que tú piensas que frena a las personas de tomar decisiones que lleven al cambio yo creo que todo depende de la edad que tú tengas para mí las decisiones radicales siempre se tienen que tomar mientras más joven tú eres porque si te guayas todavía tienes oportunidad de arreglar las cosas por eso que una persona que tiene 30 40 años yo que tengo 43 como tengo que hacer tomar decisiones radicales las pienso mucho más que antes porque pues no hay mucho margen para poder guayarte el margen de error cambió no hay margen para poder cagarla yo lo que creo es que la gran mayoría de la gente se tranca en decisiones porque vivimos en una cultura del no se puede todo el mundo siempre tiene personas a su alrededor que te dice no papi no pero ahí no eso es grandes ligas no ahí no eso es grandes ligas no eso no hay gachacho no entonces hay gente que se lo cree y a mí no me daba la gana a mí no me daba la gana a mí yo no no me da la gana de no se puede neta si se puede entiende si se puede y obviamente suena como vuelvo con los clichés si se puede si se puede no esa mierda no no es que pero hermano si se puede yo creo que la gente nos tranca mucho eso yo hay mucho temor y hay tanta gente allá afuera trabajando en trabajos que no quieren y si se dieran cuenta que eso cambia completamente su estado de ánimo mire a veces yo tengo un estado de ánimo de mierda y yo trabajo en lo que vamos a hacer yo no quiero imaginar lo que es para una persona que está trabajando en algo que no le gusta su estado de ánimo o sea yo lo que creo que las personas deben urgentemente enfocarse en qué le gusta y trabajar por eso porque mano llegar a los 60 70 años y preguntarte mano si yo hubiese hecho esto que hubiese pasado no mano no yo lo que encuentro es que la gente tiene que empezar urgentemente y eso te cambia tu estado tú lograrlo en lo que te encanta hacer no importa la profesión que sea la satisfacción es tan grande o sea la gente se tranca por los miedos el miedo del que dirán no hay una mierda más grande que el que dirán yo me paso por las nalgas del que dirán toda la vida me las pase porque yo soy 100% a ti no te gusta como yo soy mano sabes que el problema es tuyo no es mío el problema es tuyo no es mío a ti no te gusta como yo soy mira mano hay mucha gente que hace lo mismo que yo hago consúmelo yo soy yo y ya hay un temor de ser honesto contigo mismo hay un temor de expresarse por el micrófono hay temor de decidir qué profesión hacer porque esta profesión es que yo no sé si a mi a mi papá le guste la época de que tus papás deciden cuál es tu profesión esa época pasó hace rato incluso esa época no debió ni haber existido que tu papá te diga que no tú tienes que ser médico porque tú tienes que seguir el leado de la familia fuck you y lo que yo quiero ser o sea nadie va o sea la época de que yo soy papá y esta es mi hija y vamos a casarla con el gala eso pasó o sea eso nunca debió existir o sea la gente debe dejar ya los miedos yo creo que tienes que buscar cuál es tu enfoque cuál es tu cuál es de dónde eres bueno yo siempre digo esta frase y la gente como que de mí como que no la cacha mucho por porque piensan que soy un tipo que se yo satánico o lo que sea no sé whatever pero siempre le digo a la gente mano Dios no hace porquería tú tienes que buscar realmente cuál es tu esquina definitivo mucha gente quiere bueno ahorita dijiste pusiste otro ejemplo que tu papá te dijo que no podía ser artista porque él veía cosas que yo no veía que tú no veías y pasa mucho hoy día con la música entonces la gente piensa número uno viven en la falacia y en la equivocación de que piensan que grabar una canción de reggaetón eso te va a hacer millonario de una están equivocados porque no conoces nada del negocio del negocio o sea no conoces nada del negocio entonces antes sí antes pegabas una canción y podías estar seis meses guisando de una sola canción la música va rápido hoy día no es lo mismo hoy día no está pasando mucho con la música después podemos hablar de eso recuerda que el fanático habla basado en su percepción yo tengo la data ¿entiendes? yo hablo con la data y ahí están los números yo puedo hablar un poquito más a profundizar en cuanto a eso pero lo que te estaba poniendo el ejemplo de la música hay gente que quiere forzar la mierda está de cantar porque hoy cualquier pendejo se mete a un estudio y canta mano no lo force bro no lo force no la tienes en eso busca en lo que la tengas no porque no la tengas en ser cantante no la tienes por ejemplo en ser productor o no la tienes en manejar un artista busca realmente donde eres bueno y eso siempre lo aconsejo a la gente ¿qué te gusta? trabaja en eso desarrollalo pero no forces nada que realmente no domines ¿por qué? y pasa mucho tú ves muchos chamaquitos sacando música y tú dices pero este tipo cuando tú lo ves en tarima tú sabes que no la tienes mira yo no encuentro mal que lo intenten porque si no lo intentan no van a saber si la tienen o no después de tanto tiempo el mercado te deja saber si eres bueno o no eres bueno punto en cierto punto el autoanálisis esa autoconciencia tiene que estar ¿qué me está diciendo el mercado? ¿soy bueno o no soy bueno para eso? ¿ya? inténtalo no te salió eres joven como dijiste ahorita muchas cosas podemos intentar cuando somos jóvenes yo lo intenté no me salió me moví y en base a lo que dijiste los otros días como anécdota chévere mi hijo mi hijo está viviendo una etapa en la cual le encantan las cartas de Yu-Gi o de Pokémon y toda esa pendeja yo la vi porque cuando yo estaba en tercer grado Chevy era la pendeja tú llegabas de la escuela a las dos y pico tres de la tarde y eso era sentarse a ver el programa de Chevy a ver Dragon Ball Z a ver Pokémon toda esa mierda yo la viví y yo puedo hablarla con él y fui a una tienda que venden cartas porque eso fue lo que eso era eso es lo que él quiere ¿verdad? en este tiempo chamaco que me atendió en esa tienda caballo con la emoción era un chamaquito emo con el pelito rockero con el con de verlo yo sé que él se vive el anime se vive los muñequitos le encantan con la emoción que ese chamaco me atendió yo dije este hombre está haciendo lo que le gusta está haciendo lo que le encanta y eso es eso es no importa la profesión que sea hay que hay que hacer lo que amamos hay que hay que hay que hay que ejecutarlo entonces hermano estamos hablando de que el 85 90% de las personas trabajan en cosas que no quieren hacer ahí hay gente que sí o sea es fácil decirlo seguramente de este lado del micrófono y lo puede entender y hay gente que sencillamente tiene que trabajar porque porque tienen que echar sus milas para adelante y lo pueden también entender pero no la nos ha adoctrinado unos niveles de eres niño adolescente estudia dan y vete a trabajar ocho horas está chévere hay gente que quiere hacerlo hay gente que ama eso pero hay gente que no y lo está haciendo y por simplemente el temor de no intentarlo hay que hay que intentarlo tú has tomado muchas decisiones y dentro de lo que haces dentro del entretenimiento has incursionado en muchas áreas tienes comedia tienes teatro tienes cine has hecho un montón de cosas ¿qué disfrutas más bro? disfrutas más el teatro disfrutas el cine disfrutas la radio que de todas las cosas que tú haces ¿qué es lo más que disfrutas? yo siempre respondo con lo mismo yo disfruto más la radio yo soy locutor de radio y la locución me ha llevado a hacer todas las cosas que hago ¿no? la última vez dije eso mismo o sea yo hago comedia porque quise un día jugar a hacerla y jugué comedia jugué para eso y me me fue bien me fue bien me fue bastante bien hago películas gracias a la locución soy productor gracias a la locución porque donde primero yo me di a conocer fue en radio por eso por ende eso me llevó a mí a diversificarme ¿entiendes? la radio me ha llevado a todo eso claro lo tuve que trabajar porque tampoco eso es tan fácil o sea 13 o 14 películas ya yo tengo este lo dije en la última entrevista y lo repito en esta porque yo tengo yo tengo yo tengo a mí a mí tú nunca ves a alguien y que tampoco lo pido no voy a mendigar esta mierda pero tú sabes muy bien lo que yo voy a decir hay gente que se sienta por ejemplo y habla Manosí Removarrieta el duro Luis Raúl el duro Pulanoeta el duro por ejemplo en el caso Chacho 80 esa es la bestia y yo no tengo problema es que la gente los admire son boricuas y cada uno de ellos tenían su sueño y lo lograron ¿entiendes? pero tú nunca ves a nadie que se siente un micrófono fuera de ti que yo te he escuchado pero hablar por ejemplo y decir ah molu eso es que molu esto lo hacen como behind the scenes yo he escuchado a gente hablar cabrón de mí detrás de las cámaras pero esos cabrones frente a las cámaras nunca lo hacen o sea yo no tengo problema en decir decir aquí hermanos que gente es duro entrevistando eso es que Galinde le mete cabrón yo no tengo problemas en decir eso porque cada cual tiene sus kilates y porque yo diga esto en un micrófono no significa que mañana yo voy a perder la audiencia al contrario me engrandece porque sé admirar el trabajo de colegas pero tú no ves a ningún colega hablando bien de mí ¿crees que se debe algo? sí ¿a qué? mordillo mordillo porque yo cogí llevo ya desde los 16 años haciendo radio tengo 43 llevo en el horario desde el 2008 tuve 10 años con Burbu número 1 quizás perdí 3 encuestas en 10 años llevo 6 años con Ali Pamela y Robert 6 años número 1 quizás hemos perdido 3, 4 encuestas en 6 años cogimos YouTube y empezamos a hacer YouTube tú sabes cómo vamos en YouTube super cabrón ¿entiendes? pues se muerden en vez de de verlo como tú lo ves tú lo ves como inspiración y si yo supiera muchas veces que muchos de estos tipos yo los consumo porque me gusta su contenido ah que tu crecimiento es distinto al mío está bien chévere pero es eso o sea además de que tienes que hacerlo tú tienes que ser un estudiante claro yankee lo hacía la gente pensaba que yankee no sabía quién era fulano hasta que llegaban a un estudio y se lo encontraban decía fulano duro lo que estás haciendo sigue metiendo de como que te estoy escuchando pero es que los consumo yo consumo porque o sea yo no me voy a hacer el pendejo yo soy el tipo que más vio no cabrón yo los consumo a mí no me importa yo no lo hago yo no lo hago coro a los views yo lo hago coro al contenido a las buenas preguntas al buen análisis y yo puedo verte desde el contenido más inservible que me divierte muchísimo hasta el contenido más complicado para entender me encantan todos y eso pero en el caso ellos entre ellos mismos están todos admirándose entre todos pero tú nunca o sea cuando hazte esta asignación cuando pones mi nombre siempre es para hablar la verdadera mierda nunca es para reconocer absolutamente nada y que no pido reconocimiento yo no lo estoy pidiendo estoy haciéndote el ejercicio para que se den cuenta de que cuando hablan de molusco está nada gente es el duro gente es el duro tiene razón pero si yo no soy el duro también pues entonces pues que es duro que un tipo que no es duro te esté comiendo las nalgas entonces pues vamos a verlo de esa manera entiendo lo que te estoy diciendo entonces es como ver hermano yo no pido que me lo mames yo no pido que pero hay una estructura que yo monté junto con mi equipo de trabajo te estoy contando el principio cabrón cuando no llamaba a nadie 11Q y hoy hay 2.4 millones de suscriptores en mi canal de YouTube tuyo que eso no lo controla nadie para donde tú vayas ellos se van contigo entienden entonces está yo claro conmigo lo que hay son excusas pretextos de por qué estoy ahí con los demás hay no ese es el duro conmigo hay pretextos justificaciones por qué yo lo logré por qué yo estoy ahí conmigo con Jorge Pavón el molusco con los demás está yo ser la bestia está yo ser este sí se lo sudó entonces yo digo ay yo no me lo sudé cabrón yo no lo trabajé tú no piensas que tiene que ver con tu personalidad sí también tiene que ver con personalidad y no pienso cambiarla porque no hay nada peor que tú fingir una personalidad que no eres esta es mi personalidad mano yo reconozco que a veces yo tengo una personalidad bien pendeja y a veces me veo en vídeo y digo ya lo que pendejo soy pero mucho menos que antes yo he sabido canalizar y cambiar ciertas cosas que realmente me estaban haciendo mucho daño como persona y como figura pero sí tiene que ver con mi personalidad tiene que ver mucho con mis opiniones y todo ¿cuál tú piensas que fue el punto de inflexión que te hizo entender que habían cosas que cambiar en tu personalidad tiene que haber algún modo tú no decides como que tengo que cambiar de la noche a la mañana yo he escuchado de Arca decir diablo cuando yo veía a los chamaquitos con la actitud que yo tenía ahí fue que me hizo entender que yo tenía que pivotear tienes algún algo que venga a tu mente que tú digas este fue el punto de inflexión que me dijo yo tengo que cambiar mi personalidad cuando llegaba a actividades y todas las las personas que de una manera u otra yo había jodido en la radio o sea que había hablado mal de ellas o me los había vacilado siempre que yo llegaba a un lugar había un entorno pesado por mi presencia ahí la vibra y no se sentía bien tú llegar a un lugar y que la gente no está a gusto porque tú estás allí y entonces de repente te empiezas a meter un montón de problemas y tú puedes decir ¿sabes qué? pues uno está equivocado pero dos tres cuatro cinco entonces ahí tú te tienes que autoanalizar y aunque y recuerda yo hice el cambio teniendo los números ¿cómo tú haces un cambio con resultados? eso está bien cabrón o sea yo si tú dices la gente puede que no me compre lo que le estoy llevando ahora pero ¿cómo tú haces un cambio con números? por ejemplo yo tengo una persona que se llama Abuchi y yo la saqué en el momento más pegado ¿cómo tú haces un cambio para que algo en el futuro no te afecte? tuve que sacarla en mi caso ¿cómo yo hago un cambio en mi personalidad? y yo siempre lo digo y lo relato ahora que tengo un poco más de tiempo es que para mí era bien difícil hacer sentir bien a otras personas cuando yo no me sentía bien conmigo mismo la obesidad a mí me tenía un constante mal humor que yo no me había dado cuenta ser obeso para mí me hizo mucho daño mi mood cambiaba momentos que podía jugar con mis hijos prefería estar sentado en una butaca porque me dolían los pies o no me sentía bien me dolía qué sé yo el costado por las alteras que me había dado entonces esas cosas yo hoy las identifico y las puedo decir tranquilo de la vida en aquel momento te las negaba y te decía que eran mentiras y entonces pues era bien difícil hacer sentir bien a otras personas cuando yo no me sentía bien yo me sentía de mierda y reconozco y se me hace muy difícil ver contenido mío yo de gordo porque no porque no me agrada el físico porque no por eso es que la manera en que ella ejecutaba en aquel momento era una manera todo el tiempo violenta agresiva a la defensiva y ese molusco que yo veo muchas veces ahí que posiblemente yo haga cosas todavía como ese molusco pero cuando yo veo ejecutar ese molusco digo wow mano puedo entender por ejemplo a un sinnúmero de figuras públicas que muchas veces no quieren saber de mí y ese fue yo creo que el momento grande para yo poder cambiar yo he cometido muchos errores en mi vida también personales y laborales que también me han hecho cambiar o sea mi equipo de trabajo muchas veces me porque yo tengo un equipo de trabajo bien bonito porque la gente que trabaja conmigo me quiere porque me han sabido conocer y porque de otra manera en un momento dado yo reconozco que yo como jefe era complicado para no decir mierda si 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 hoy soy más flexible hoy tú sabes a veces soy complicado porque yo soy un tipo bien exigente soy un tipo que me gusta las cosas que quedan ahí no me gustan los errores o detesto los errores técnicos pero sí este mi personalidad tuve que trabajar con ella y todavía sigo trabajando con ella yo creo que voy a seguir trabajando con ella ever todo el tiempo porque reconozco que mi personalidad muchas veces cae pesada y pero hoy me respiro más canalizo las emociones mucho más pienso las cosas también mucho más antes de decir algún comentario estúpido por la radio todo lo pienso mucho más y me siento mucho mejor conmigo mismo eso ya hablamos que podemos ver que en tu personalidad cambiaron muchas cosas después de ese cambio físico identificas que hay otras cosas que cambiaron en tu vida además de obviamente pues la salud mejoraste tu salud después de ese cambio físico sí sí mejoré la salud increíblemente recuerda que yo no estoy diciendo recuerda pero no recuerda porque no lo sabe pero yo tuve una cita con mi doctor le mandé que hacer todo examen mío de sangre y y él nunca el doctor el doctor Manatú se lo da el doc yo soy la bestia Manatú me me escribe dame un call porque ya tiene los resultados hermano no espero ni tan siquiera que yo fuera a la oficina y cuando un médico te manda a buscar o necesito verte ahora la caguña papi ahí es que hay que llamar para que destapen ese toilet exacto todo el mundo tiene un pana que dice papi que un día de algo me voy a morir hasta que le dé el primer hachaque ahí es que y pues así fue me llamó y me dijo papi estás casi diabético o sea estás ahí estás ahí de ser diabético la presión no va bien el colesterol está subiendo este y entonces recuerda antes de la edad me hacía coro pero es joven papi pero que pasa mientras más tú cumples años más la salud se va deteriorando claro y esa fue la punta de lanza que yo decidí ya hacer el cambio radical en mi vida que fue dije hermano sabes que yo yo siempre bajaba de peso por ejercicio yo siempre bajaba de peso por bueno pues comiendo mejor pero volvía aumentaba rápido no me duraba absolutamente nada yo bajaba 60-70 libras que por cierto yo veo fotos mías hoy de cuando yo decía que había bajado de peso y yo digo me faltaba un montón y yo roncando en las redes sociales que había bajado 60 libras y estaba en 2.40 todavía 2.50 o sea no ronque si pues hermano si me roncaba porque pensaba que se iba 2.90 va de 40 pero yo decía me faltaba un montón porque yo peso 180 libras 178 libras entiendes y en aquel momento dije hermano radical y empecé a buscar información sobre la bariátrica y me hice la bariátrica no la pensé de una me la hice y es la mejor decisión que tomo en mi vida o sea yo nunca le vendo a la gente yo no soy el la vaquita de la bariátrica entiendes o el bariatra casi o sea pero la realidad el caso es que yo yo siempre le digo a la gente que rebajen naturalmente en el caso mío yo estaba enfermo de la comida yo tuve que tomar una decisión radical para poder bueno hoy día yo no o sea yo apnea del sueño papi dormir con una máquina de apnea del sueño tú sientes que estás hospitalizado toda la noche o sea todos los días tú sientes que estás hospitalizado esa máquina al lado la máquina de apnea para el que no sabe una presión de aire que forza que tu vía respiratoria pues crezca un poco para que llegue el oxígeno al cerebro y si se siente como si estuvieses en fucking en una camilla en un hospital entonces dormir eso entonces no es muy sexy caballo no no para nada no es muy sexy tú estar en una cama tú sabes digo tampoco es roncar como un tromacal que no sé si es tu no yo no ronco no sé si es tu situación pero yo nunca ronqué fíjate yo nunca ronqué pero es uno de los síntomas que a veces la gente le dicen tienes que ir a chequearte porque puedes tener en mi hora que me estaba me empezaba a caer dormido mientras estaba en los comerciales de la emisión de la radio y no lo podía controlar una pesadez bien fuerte y entonces no es muy sexy de repente tú te imaginas tú con una máquina en el sueño yo que estoy soltero ahora vamos a janguear tengo una baby se va a quedar conmigo esa noche yo mami dame un breakcito antes de acostarme déjame convertirme en Dr. Rock en esta mierda aquí en Bain déjame convertirme en Bain déjame ponerme la careta Iron Man entiende cabrón aquí Jarvis entiende entonces cabrón te conviertes cabrón en Predator cabrón entiende lo que yo te estoy diciendo con esa mierda de máquina entonces no es muy sexy esa máquina sonando y la jefe va poniéndote la mano por aquí no me ha pasado aún porque no me va a pasar tampoco porque yo no uso la máquina pero pero la realidad del caso está cabrón pero en salud cabrón entiende cabrón la máquina para mí eso para mí ese fue un momento bien difícil dormir con la máquina en el sueño fue para mí devastador no 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 y obviamente mejoré en salud increíblemente mejoré en salud increíblemente y en mi manera de ser mi cambio físico me ayudó a tener mejor actitud con la gente y a y a llevarme mejor y entender más a las personas entender más a las personas a los demás ser más empático un montón de cosas llegaron a mi vida también por la edad o sea la edad también te da un montón de cosas que no te daban antes que no te daban cuando tenías 20 y pico en el año o 30 y pico yo siempre he mirado personas y he encontrado en ellos algo con lo que puedo mejorar mi jornada tú cuando lo analizas hoy ya sea en tus comienzos o a lo largo de tu carrera has tenido algún referente alguien que tú puedas mirar y decir para allá es que yo voy o con esto esto es una herramienta para yo llegar donde yo quiero ir y si tienes a alguien quien ha sido tu mayor referente mi mayor referencia siempre fue Funky Joe Funky Funky Joe fue mi mayor referencia siempre porque porque número uno de él aprendí me costó eh me costó bastante asimilarlo por 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 estúpido que uno es por el ego el ego te destruye grandemente Funky Joe obviamente los que están viendo esta entrevista que no son de Puerto Rico siempre explico quién es Funky Joe porque es un gran empresario y un locutor para mí es el mejor locutor número dos de la historia de Puerto Rico y te voy a explicar que es el mejor Robin es el mejor Robin es el Clay Thompson para que lo entiendan de esa manera es un locutor que él tenía a su lado al locutor número uno y al animador número uno en aquel momento incluso te lo puedes catalogar como comediante y animador de televisión en aquel momento número uno y él muchas veces muchas veces pudiendo hacer el número uno él se adaptó al número dos y le hacía coro a su número uno y lo ponía a brillar a unos niveles que nadie logra entender al nivel de que hoy después de décadas haciendo radio todavía continúa al aire con números no tiene los números de antes pero todavía sigue en el top three de los programas escuchados en la mañana en Puerto Rico dicho eso de él siempre aprendí la parte del empresario del empresario de 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 delegar de que no siempre tienes que brillar de que puede ser una herramienta para que otros brillen que eso es exactamente lo que yo hago hoy de repente hay segmentos en radio y alija el tipo que está dominando ese segmento yo me quedo callado me echo para atrás Pamela la que lo está dominando me echo para atrás de repente Robert cogió la batuta porque está dando una opinión yo me quedo callado y que él termine antes yo interrumpía porque notaba que estaba brillando no 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 ese clip yo tengo que estar yo quiero ser parte de ese clip y me metía así de huele bicho podemos ser la decisión es tuya si quieres continuar con tu huele bichería o si quieres cambiar y ayudar a otras personas a ser grandes y que janguen en tu mismo cotillo y que se sientan cómodos yo aprendí eso de Funky Joe que no hay que estar todo el tiempo brillando para ser grande y mi marco de referencia a la hora de negociar pasa que hay personas que piensan que como número dos no puedes ganar y están bien equivocados hermano tú vives de esto ¿verdad que sí? de otras cosas también pero tú vives de esto exacto este es mi hobby pero sí hay gente es que no es que se enfocan en el número uno y en el número dos Anonymous lo dijo una vez en una entrevista y es mi misma línea de pensamiento él habló en la parte de la música yo voy a hablar en la parte de todo en el overall no hay que ser el número uno para tú vivir de algo o sea la gente se enfoca en ese número uno hermano sabes que enróllate el número uno y me mete por las nalgas caballo porque no importa no importa no importa o sea ah claro tú eres el número uno bueno recuerda que esto también esto también es una cosa o sea hay gente que piensa que yo no soy el número uno y no tengo problema es que el número uno para es que para ti el número uno seguramente es alguien bien distinto para lo que es es de él o sea subjetivo es por tu gusto mañana tú dices papi este tipo hace un post que otro nivel para mí es el número uno y no lo es el número pero para para ese consumidor de contenido lo es no importa todo el mundo puedes tener su comunidad y vivir de esto digo que a eso iba si hablamos de subjetividad en base a gustos pero en muchas áreas tú los hombres mienten las mujeres mienten los números no es una realidad tú puedes tener tu opinión en base a gustos tú puedes decir mira yo quiqueo mucho con el contenido de fulano y para mí ese es el mejor ese es el caballo yo te puedo decir de aquí de Puerto Rico poscasteros que yo pienso que están a otro fucking nivel en su manera en la cual dirigen una conversación y que tú ni sepas quiénes son pero ya ahí estamos hablando de gusto siempre hay unos números que pueden vaquear posiciones tanto en YouTube como las encuestas de radio que tú las conoces mejor que yo y también en encuestas pues hay sus verdad y sus trucos porque tú puedes ser el número uno en este de este edad a este edad a este edad y decir que porque saliste número uno en verdad en la sección que menos gente escucha pues ya eres número uno somos los número uno pero lo que más bien lo que quiero decir es que siempre hay números para sustentar posiciones si mano eso si es cierto déjame ver como digo esto que no suene pendejo pero es que no se puede ser canalla este cuando cuando uno está en una posición como esta o de repente pendejo pero los números están ahí ahí está mi cuenta de Instagram ahí está mi canal de YouTube recientemente que hemos trabajado mi cuenta de TikTok y volando ya va para 2.5 millones de seguidores wow yo tenemos molusco ¿hace cuánto empezaron a trabajarla diligentemente TikTok? hace nueve diez meses cojan orejas diez meses meterle consistentemente eh invertimos en una persona que que creo lo trabajara porque eso es un proyecto aparte eh junto con Yoito que es el el productor del canal de YouTube pero maneja un sinnúmero de cosas dentro de la compañía y dentro de la plataforma y hemos delegado mucho trabajo en mucha gente o sea yo estoy aquí mientras estoy aquí ahora mismo están que se yo subieron algo en TikTok yo no lo sé editando y subiendo sí 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 o sea obviamente basado en las instrucciones y en la visión que yo tengo como que lo que quiero con mi compañía yo llego y me encabrono y digo señores tenemos que crecer aquí estamos atrás acá que vamos a hacer que vamos a hacer pues bueno a mí me encabrono y me digo pero no que pasa no no que presupuesto necesitamos soluciones no problemas no 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 que presupuesto necesitamos para para la persona y mi problema es que yo siempre tengo que trabajar con gente de confianza yo no te voy a es que yo no puedo contratar gente en la que yo no confíe porque honestamente yo prefiero trabajar con una persona que tenga 3 por ciento 5 o 10 por ciento menos talento pero confío en ti que con una persona que sea bien talentosa y siempre esté con unos nervios de vamos a filtrar esto sí porque hay información bien delicada y tienes acceso a todas mis cuentas de redes sociales instagram facebook ahora mismo yo tengo una cuenta nueva que también la trabajamos este molusco.clips en facebook eso coge miles y miles de views los clipsitos de mis entrevistas que eso también ahí eso tiene un montón de eso eso es otra plataforma que también se trabajó y eso hay que tener confianza en la persona que vaya a trabajar eso porque tiene acceso a los analytics a la monetización tiene acceso a la monetización de youtube entonces de repente yo estoy con una persona que está hablando mira papi molusco está monetizando este mes y el contenido que está duro que está trabajando es este que la gente que la gente haga que llegue a sus conclusiones mirando mi canal porque tú puedes ver mi canal pero desde adentro no se vale papi no el molusco es duro por ejemplo 18 a 24 o 25 a 54 ese es el demográfico duro de molus y sus mayores suscriptores están en este sector en este sector es una información bien valiosa papi yo programo programamos el equipo y yo así que es eso es eso brother sería yo creo que sería imposible el que no habláramos de esto para mí desde mi punto de vista porque yo para quien no sabe la persona de la cual vamos a hablar ahora en un momento fue uno de los mayores comunicadores de puerto rico desde mi punto de vista fue un tipo super visionario en el momento que hizo las cosas que hizo para mí hoy no 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 fluiría mucho con los changos que está mucha gente pero yo creo que sería trilly que cerráramos verdad cuando cuando se acabe esta conversación sin que nosotros habláramos de Antonio Sánchez el gángster y yo sé que en algún momento a lo mejor pudo haber una tensión entre entre Tony y y Jorge pero que aprendiste si aprendiste algo de Antonio Sánchez el gángster un trabajador incansable brother un trabajador incansable lo admiré desde que era niño lo veía no te duermas por las noches en casa yo también y eso era una pelea bien cabrona todas las noches para los que no sepan no te duermas era un programa que daban todos los lunes a las nueve a las nueve de la noche y pues salían mujeres en baños menores y demás entre las de baño sí y pues tienen el poder de la semana y pero además de todo el contenido como lo hacía y toda la vuelta la realidad que hace es que yo lo que pude realmente el insumo que tengo desde Antonio Sánchez el gángster un trabajador incansable un tipo que o sea yo o sea el tipo básicamente en algún momento dado hacía todo lo que yo hago en el sentido yo no hago televisión pero hacer youtube es como hacer televisión o sea no con el formato de televisión es completamente distinto es un animal completamente tú trataste una vez televisión ¿cierto? sí en el 2012 intenté no estaba listo no me sentía listo y cuando pienso en esa oportunidad que hice en el 2012 que se llamaba que es Witter Show en Telemundo duró tres meses el show nada más la realidad de eso es que trato de acordarme en aquel momento en mi vida y no me sentía listo profesionalmente hablando no estaba listo me faltaba más hoy ¿piensas que hoy la historia sería distinta? no, yo la aparto hoy, hoy la aparto no tengo ningún tipo de problema de sacar mi ojo a pasear y decir que hoy yo cojo un programa de televisión y no tengo la menor duda de que yo puedo tener la fluidez en cámara que necesita y verme seguro de mí y hacer un programa de televisión que realmente la gente consuma y que le guste y que le gusta PR porque me siento más listo a mí hacer entrevistas me ha ayudado muchísimo a desarrollarme a tener más paciencia y me siento más seguro en cámara que antes ¿lo contemplarías? siempre lo contemplaría hay siempre hay coqueteo para yo ir a la televisión lo que pasa es que mi proyecto de YouTube es un proyecto que para mí todavía está en pañales aunque la gente lo pueda dudar en cuestión visualmente cómo me veo pañales cabrón pañal grande con cojones de pañales cabrón un mojón de grandanés un mojón de grandanés me cago en ese pañal cabrón tremendo dipen no pero estoy hablando visualmente hablando visualmente hablando vamos a llevar el canal a otro nivel este y honestamente pues ese proyecto me va a quitar mucho tiempo siempre se contempla amor para la televisión si yo puedo hacerlo bro yo no te voy a decir que llevo tiempo escuchándolo y de no tengo que decir de quiénes bastante buena tinta pero que muchos han hablado del estudio no sé si esto puede ir al aire si me manda a cortarlo lo cortamos sin ya sé por dónde viene el estudio ese de canal de youtube cabrón me lo ha dicho Raimundo y todo el mundo este papi llevas años con cojones haciendo eso ahí hay una dedicación y está bien pensado porque se ha tardado con cojones se ha tardado este se ha tardado por otras razones este pero sí va a estar cool yo creo que con eso contestas todas mis interrogantes va a estar cool acá hablando entre panas ¿verdad? hay dos o tres cámaras ahí no he mirado del ganter ah no perdóname sí sí no te quiero contar lo del ganter aprendiste que es un trabajador incansable sí y entre ganter yo siempre hubo fricción pero fue culpa mía ¿por qué? hay un podcast bien interesante que yo hice con el gángster hace como más de un año atrás en mi canal de youtube lo pueden buscar y ahí lo hablamos todos y porque yo le pedí perdón él me pedió disculpas podcast interesantísimo hablan ahí de una situación o una ocasión bueno lo que pasa es que te votó y todo sí porque cuando yo estaba en la omega por las noches este la manera en que nosotros hacer radio era básicamente vacilarnos o sea mira como la vida te trata y como la vida es cíclica nosotros nos fascinábamos a Gantel y Funky porque eran los viejos eran 30 y pico 40 años nosotros éramos chamaquitos y nos fascinábamos entonces nosotros yo hacía la parodia de uno de los personajes que él tenía en radio se llamaba El Tiburón El Tiburón claro y yo hacía un personaje que se llamaba El Pingurón que era básicamente este era el personaje parodiando al de él y hacía la misma miel y lo ridiculizaba pero ridiculizaba de manera de ofensa y la vida esto fue en la mega por las noches en el 2005 2004-2005 me contratan en Salsó y me hicieron donde está en las mañanas con el programa El Bayú El Bayú ¿qué pasa? a mí me contratan no tan solo como el animador de la perrera con Ali en aquel momento histórico sino también como director de programación yo era el supervisor de la planta yo era el jefe cabrón obviamente no era su jefe porque ellos su contrato era como servicios profesionales por ende ellos ellos se tenían que reportar al dueño al presidente o al vicepresidente de la compañía no a mí pero como quiera estaba ahí estaba encargado de la estación de radio cuando llega la emisora de radio me acuerdo que él tiene un personaje que se llama el Guimo y él de una manera molesta dijo tú tienes que pasar por aquí antes de de tocar Sarsoul y yo dije wow esto es serio qué pasa ellos me llaman un día por teléfono y yo siempre me he sabido bandear bien con comedia de momentos difíciles pan un segmento me tiré par de cositas recuerdo las risas de ellos dos y ahí empezó a bajar la tensión pero como quiera nunca hubo break nunca hubo break antes siempre vivía molesto por eso y con razón porque bueno tú sabes además cantan el pana tenía su ego tú sabes tipo número uno en radio número uno en televisión tú sabes jodón y qué pasa cuando en el momento histórico que en el 2007 ellos se van para la mega para SBS a mí también la mega me contrata a SBS para hacer las tardes un día Funky John me llama ellos llegan primero o tú llegas primero no ellos llegan primero ellos llegan con el circo sí después yo lo contratan a mí para regresar a la mega porque esa es mi casa se suena en la casa de canteros porque yo trabajé en la mega en el 2000 entiendes lo que te estoy diciendo entonces yo regresé en el 2005 y en el 2005 fui para pasar soul hasta el 2007 y en el 2008 regresé así que me fui dos años y regresé a la mega obviamente una mega distinta completamente 240 la relanzaron y es la mega que se metió full o sea la mega que salió del hoyo porque estábamos en el hoyo en aquel momento histórico pero papi cuando yo entré al estudio del circo y antes me votó del estudio Funky me llevó me hizo pasar la vergüenza de la vida y papi nunca me había perdonado eso nunca me había perdonado eso siempre vivía molesto también me imagino que en aquel momento seguramente había algunos celos profesionales porque Funky Joe era loco conmigo y siempre me decía tú eres el próximo tú lo vas a lograr tan 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 tú eres duro tan 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 y obviamente ver a su compañero de trabajo que se lo está mamando el tipo que me destruyó entiende cómo tú lo vas a canalizar con tú siendo la figura número uno de radio pues lo vas a canalizar mal hoy yo entiendo el gantel cien por ciento cien por ciento y pero ya pasó yo ya pasó y hubieras votado tú también estando en la posición del gantel no 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 yo no yo nunca hubiera tenido esa actitud yo creo que yo lo hubiera resuelto antes pero eso cada cual las personas tienen sus estilos entiende yo no yo pero yo no yo no soy así yo no yo no hubiera hecho eso hablando de todo un poco como estamos aquí verdad y no 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 estamos hablando ni de tu situación estamos hablando del campo al cual te dedicas de aquí de curioso a curioso hablando cuánto dinero puede llegar a ganar un locutor en puerto rico bueno todo depende eso es por renglones un locutor como de música Amo Morales el búho loco que son locutores veteranos obviamente estoy especulando pero pero podría ganar ellos entre 70 80 mil 90 mil dólares al año por el tiempo que llevan son veteranos si si de repente eres un locutor de música de presentar música si que no tienes un show si pueden y estás empezando 60 50 depende de la compañía también y la salud financiera que tenga hay locutores que te ganan 25 mil dólares 30 mil dólares claro ahora cuando pasas de ser locutor a personality pues el juego cambia si porque hay otras cosas que entran tu llamas un crowd que te sigue en otra en otros lugares hoy día la gente sigue más al locutor que a la estación antes subían más la estación que al locutor eso es un problema que tiene la radio grande no hay algún tipo de no no le voy a llamar fricción pero conflicto de interés en que tú tengas tu plataforma con la radio siempre la hay siempre la hay pero yo lo veo de la siguiente manera si yo no hubiese hecho youtube el programa de radio hubiese decaído ¿por qué? porque sencillamente me hubiese quedado en radio de la radio hoy día no se vive solamente tienes que tener la plataforma entera tienes que tener el 360 porque si no tienes el 360 no hay manera o sea de repente yo subo un clip a instagram y yo le estoy acuerdando a la gente que yo estoy todos los días en la radio ponte a Molus que está en la emisera tengo una story papi estoy aquí en vivo que es la que hay tan 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 no lo escuchaste en vivo lo subí a mi canal de youtube lo subimos a la aplicación de la música y empieza a distribuir el contenido al final del día Molus que los reyes de la punta la percepción es que es grandeza si tú quieres pautar ahí pautas SBS así que la realidad una relación simbiótica le ayuda a la adaptación pero hay que tienes que tienes que ver el beneficio si ves que es una competencia pues entonces es un problema es un problema porque ahora mismo no hay ni un locutor de radio o sea si por ejemplo si a mi me dan a escoger hoy entre la radio y youtube me voy para mi youtube ahora mismo y tengo que dejar la radio yo cobro hoy que se yo 5 o 6 veces más en youtube que mi canal de la emisera o sea y no existe forma alguna en que yo me quede en la radio versus youtube en youtube yo soy el dueño de todo entiende así que siempre siempre tenemos que buscar la manera de cómo podemos coexistir ambas plataformas por eso es que tú no ves a ningún influencer queriéndose ir a la radio todos van a fracasar porque no porque no lo puedan hacer es que no ninguno está dispuesto a todos los días lunes a viernes a hacer un horario de 3-4 horas empiezan en principio pompeado cuando de repente pase el año y yo digo ya no estoy aquí que esto jodón todos los días hacer contenido 4 horas papi 2 a 6 yo trabajo todos los días 2 a 6 llevo haciendo eso toda mi vida entonces es jodón yo creo que tú tuviste un momento en el cual estabas haciendo youtube casualmente subías un blog a lo mejor algún behind the scenes te fuiste a tatuar con Juan Salgado y te salió de los cojones grabarlo y subirlo pero hubo un punto me corrige si estoy disparateando que yo creo que entre la pandemia o un poco antes de la pandemia que cogiste el switch y lo prendiste y te fuiste full throttle y fue bien evidente fue algo marcado no es que fuiste gradualmente no te fuiste all in en youtube esto por alguna razón u otra pues va a traer malestar a algunos digamos creadores de contenido que piensan que estaban solos en la plataforma no había mucha no había mucha competencia porque estaban ahí solos de repente este titán de radio de las comunicaciones un tipo que conoce cómo funciona la opinión pública se mete al juego y la rompe en la madre y el crecimiento es una 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 vela verde para arriba y eso no hay quien carajo lo vea caer anytime soon por qué por qué lo decidiste por qué lo decidiste bueno varios factores número uno estaba aburrido en plena pandemia válido y tenía que hacer contenido en la radio las sedes de mi casa estaba aburrido este y buscaba que hacer así nació el palabreo del aburrimiento de la necesidad que había de entretenernos canalicé básicamente toda esta frustración de no poder salir en mi estudio para crear cosas ahí salió una mierda que nosotros hacíamos que yo hacía que se llamaba tema tema que eran unos en vivos que yo hacía con una vez uno uno hizo una vez uno con Jengo Flow y con Jengo El Broco sus canciones versus las canciones de él hizo uno con Joey Randy hizo uno con Ness hizo un montón de cosas y empezó el canal a crecer una locura y en ese tiempo la gente estaba puesta para consumir contenido porque no tenían qué carajo más hacer claro y en ese momento histórico por lo menos yo no veo que vuelva a ocurrir o sea yo maximicé el momento histórico triste que estábamos viviendo como 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 planeta para algunos la pandemia fue bendición para otros maldición tú sabes que a mí no me gusta a mí yo me siento incómodo cada vez que alguien dice que bueno la pandemia para mí fue mi bendición bueno murió tanta gente que yo no me atrevo a decir eso a mí no me gusta no sé si es que de repente me puse pendejo pero decir más la pandemia la partí sí la partí pero la realidad es que eso que no me siento muy cool celebrando mi crecimiento en la pandemia porque mientras estaba creciendo había gente triste y llorando porque murieron un montón de gente fue gente perdieron sus trabajos perdieron sus casas por la pandemia o sea que para mí celebrar porque la pandemia para mí fue como cool no me hace sentir muy bien fue un momento histórico que honestamente pues la tristeza la molestia por no salir y eso me enfoqué full en mi trabajo y también identifiqué muchísimo la vagancia del boricua una vagancia cabrón en Puerto Rico entonces ¿qué pasa? a mí me hace sentir también por ejemplo y gente te lo ha dicho aquí en tu podcast este si te pensé el contenido diario subir dos tres contenidos diarios porque yo empecé a hacerlo y gente hoy tiene su gran crecimiento y que me alegra muchísimo por eso mismo ¿entiendes? y porque porque puñeta tú tú tienes tú tú sabes lo difícil que es tú crear una fucking comunidad que haya gente que se identifique contigo bueno eso es bien difícil que tú los cautives que se motiven que que para ellos tú seas el duro hermano eso es gente tiene una comunidad gigante abrón hazlo todos los días y lo hace todos los días y no tan solo él todo su entorno ha crecido y a mí me parece sumamente cabrón que ellos hayan cogido lo que yo estaba haciendo en YouTube para hacerlo no es que se copiaron no es que simplemente están trabajando o más porque ellos tienen su estilo ellos son un coro duro en su estilo pues yo empecé a identificar eso yo siempre he identificado que la gente en Puerto Rico es bien vaga y que hermano ellos con un contenidito están satisfechos yo no yo de repente está pasando algo vamos a cubrirlo busco a alguien Andrew va vente Mario vamos a unirnos vamos a hablarle esto de palabreo no puedo a nadie voy a dar mi opinión no tranquilo que aquí ya estoy yo lo domino en fin mira me está llamando el Mairi vamos a entrevistarlo el Mairi tengo a Nicky Nicky le metemos y le empecé a meter le empecé a meter le empecé a meter es una plataforma gigante entonces ahí es que vuelvo al principio de este podcast y esta conversación que tú y yo estamos teniendo nadie reconoce eso el hambre la creación de una plataforma como la creamos de cero no es lo mismo tener hambre cuando no tienes nada a seguir teniendo hambre aunque ya tengas resultados sí pero yo teniendo resultados si yo no hacía ese movimiento de YouTube hoy estuviera en el abismo yo estaba bien quedado y no me había dado cuenta desde el palabreo desde la vestimenta desde la cultura de los tenis de todo había una nueva generación que estaba frente a mí y yo no la estaba tocando ni sabía como pensaba y vivía en mi mente en mi burbuja que me la estaba comiendo no cabrón estaba rumbo al abismo porque si tú no creces en jóvenes estos jóvenes van a seguir creciendo y son los que te van a seguir consumiendo y cuando entré a YouTube me di cuenta que esto es una subcultura no es subcultura no esto es una realidad que tenemos de frente y yo no me había dado cuenta papi cuando yo me metí en lo de los tenis todavía empecé en YouTube con tres pares de tenis pues yo tengo más de 200 pares de tenis que tenían unos tomacán unos me cago en 10 cabrón unos del chavito que uno se ponía unas clases de mierda de tenis entonces de repente me importaba un culo nada el vestimiento era una mierda tan 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 no me importaba nada me importaba un culo nada entonces eso estaba brutal pero más que ya había una gente dejando de consumir radio había un cambio que estaba sucediendo había un cambio generacional que me pisó ahí lo tenía en la nariz y no me seguramente me había dado cuenta pero no querías pivotear bueno tenés demasiado trabajo pero obviamente la pandemia me dije sabes que voy a abrir mi canal yo abrí mi canal de YouTube para hablar yo mierda de vez en cuando no era para esto lo que pasa es que dije sabes que voy a meterle si me metí me meto de pero de lleno papi y hoy nosotros tenemos diatre caballo nosotros tenemos un montón de empleados ahí hay una compañía esto es una empresa una compañía que factura una compañía que tiene venta que tiene números y entonces pues volvemos a la conversación de 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 la gente lo vio cuando me entré ah pero ah pero así cualquiera porque el tipo viene de la radio cabrón que no cabrón porque tengo un demográfico de chamacos que no me consumen en la radio tengo que tratar de lograr que ellos cachen mi contenido cabrón entiende pero tu desconocimiento te hace ser te hace decir estupideces entonces dice ah pero cualquiera de la radio viene para acá pero porque no se quedó por la radio cabrón youtube no es tuyo pero youtube es tuyo cabrón yo no sé que tú lo has dueño de youtube cágate en tu madre cágate en tu madre pero pero cabrón cágate en tu madre mil quinientas setenta y dos veces cágate en tu madre me importa un bicho y eso me encabro sería algo que realmente a mí me molestan bastante es que estos pendejos al principio decían ah yo la radio o así cualquiera y yo lo otro y se habrá caos por allá como si fueran dueños de youtube cabrón sigue grabando tu contenido estos son tan brutos que no se dan cuenta que todos nos beneficiamos de todos ellos no se dan cuenta que cuando tú subas este contenido abajo van a recomendar otro video tuyo o un video mío y mientras más contenido nuestro vaya más recomendaciones locales existen para el resto del mundo pero no no ellos lo ven como que yo soy un invasor de youtube y no entienden que si yo no llegara a gustar o mi trabajo realmente fuera tan mierda como ellos piensan que soy está dándole específicamente a los poscateros mordillo porque reconozco que hay unos poscateros que tienen una admiración por uno y nos respetan aunque no necesariamente le agrade mi contenido es que yo no te pido que mi contenido no te tiene que agradar porque yo no trabajo por los poscateros y trabajo para la gente pero mínimo que haya un respeto como yo lo respeto a ellos entonces estos tipos en vez de pensar coño como lo estoy haciendo acá y tratar de engrandecerse ellos y como se enfocan recuerda que yo también fui mirando y yo tengo unas malicias de programador que mucha gente no tiene entonces mientras ellos pierden el tiempo y su energía en por qué yo sí y ellos no yo estoy aquí cuadrando un contenido cabrón ahí están los números yo no yo no yo no yo no yo no sé por qué tanta tanta histeria por eso fluye hermano mío fluye y y gózate el proceso temor otras personas temen pero temor ¿por qué? porque ya en este momento del juego este Galinde en este momento de José todos se dieron cuenta que todos podemos coexistir y vivir de esto ah que hay gente que monetiza más que otro pues sí entonces a mí me daba risa y no esto no es guerra con Mikey Backstage esto no es guerra porque estamos en buena y pero a mí me molestaba mucho que él dijera que yo me molestaba porque no es porque es mentira que yo compraba seguidores de YouTube yo voy a hacer un ejercicio hoy contigo voy a hacer un ejercicio contigo aquí yo te voy a enseñar la monetización de mi canal de YouTube te la voy a enseñar ahora mismo porque es la única manera y la única evidencia y el único momento en que yo puedo tener fuera de mi plataforma para no tan solo demostrarle aunque yo no tengo que demostrarle a nadie a nadie pero siempre hay gente que puede pensar que sí yo compro seguidores definitivo lo hay pero tú sabes muy bien que si tú compras seguidores no monetizas no está ahí no no compraros no son habiendo dicho eso y lo hago porque honestamente ya llega el momento en que es alta bro alta de del cuestionamiento constante de la existencia de moluscos en YouTube no lo cuestiones hermano no lo cuestiones trabaja lo tuyo métele métele porque puedes porque yo no le agrado a todo el mundo busca donde están mis deficiencias busca donde están mis calvas busca que es lo que no le gusta a la gente de mí y trata de irte a encantar a la gente que yo no le agrado y ya incluso hasta los que le agrado porque podemos todos coexistir pero no en la guerra pendejo este que existe María Sanamadre lo parió el cabrón este bla 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 ay Dios mío chicos llega el momento que enganza yo cumplo 58 años cabrón este tipo así con la misma estupidez está cabrón mira bro tú trabajas en un medio haces un trabajo en el cual tienes que exponer tu opinión a menudo eso es nosotros de eso es que creamos el contenido de nuestras opiniones a veces en temas que tenemos el dominio total a veces en temas en los cuales necesitamos unas personas que vaquen ese contenido que estamos creando y yo creo que no es misterio que tú emites algunas opiniones a menudo que despiertan pasiones por X o por Y y muchas de ellas con toda la intención porque tú conoces el público más que nadie claro otras no otras simple sencillamente pues emitiste tu opinión y tienes que bregar con lo que traiga esa opinión muchas personas a lo mejor piensan que dada a lo lo complejo dado lo complejo que son las opiniones que tú puedes emitir que tú no duermes en paz tú duermes en paz vives en paz contigo mismo duermo cabrón duermo increíble brother súper en paz súper en paz porque bueno hay días es que no duermo porque simplemente normal o sea me desvelo esa noche pensando en mierda tú sabes porque nos pasa todo pero duermo súper tranquilo sí súper tranquilo y más ahora que me puede costar cuando me desayunos los cojones sí no duermo muy bien muy bien no tengo no no tengo esa ese problema de que me acuesto nervioso todas las noches ni nada por el estilo yo sí al menos que tengo una entrevista al otro día que sea una entrevista de estar retante que tengo que estudiar mucho pues sí eso a veces me quita el sueño pero mínimo duermo cuatro o cinco horas antes de ella pero sí duermo seis siete horas diarias duermo bien yo tengo un niño de ocho años Mason que me dio un nuevo respiro en un tiempo que yo pensaba que que eso no iba a llegar tú tienes dos que hemos visto tienes a tienes a Ocean tienes a Paula y se han vivido esto del proyecto que tienen contigo como podcast y yo creo que es brillante el que además de que es un contenido tienes tiempo que estás pasando con tu hijo y ese nadie te lo quita ¿cuál ha sido tu mayor reto como padre? Manu mi mayor reto como padre ha sido que que molusco o sea que 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 mi personaje de molusco no es un personaje o sea si es un personaje pero no o sea pero que que molusco no le haga daño y ese ha sido mi mayor reto al principio ¿no? ya no porque ya gracias a que molusco existe obviamente la gente los conoce y de cierta manera de maneras están desarrollando en muchos renglones gracias al contenido que estamos haciendo pero mi mayor reto como padre era básicamente que la gente pudiera entender que mi vida personal era una cosa como padre y que molusco era otra pero no lo lograron entender ahí fracasé pero normal porque estoy todos los días ahí y obviamente en el momento histórico cuando pasó lo que pasó con el video de mi hijo pues claramente vi como la influencia de molusco acaparó todo ¿no? y un video que seguramente se hubiera ido viral si hubiera sido hijo de uno de los de aquí que la gente no los conoce si hubiera ido seguramente pero hubiera muerto rápido a diferencia de mi hijo ¿no? y entonces pues básicamente ese ha sido siempre mi mayor reto yo creo que de manera indirecta pues cogen fuego cruzado también a veces yo creo que podemos ver como ejemplo el que a lo mejor en el comienzo de este feudo musical de Arcángel y Anuel que en el cual ni emitiste tu opinión digo esto estoy diciendo yo acá sobre esto yo soy responsable de lo que estoy diciendo yo no vi que tú emitieras una opinión además de lo que sucedió en las canciones que cualquier persona emitiera una opinión ninguna opinión que atacara directamente a nadie de los involucrados y que se viera de cierta manera como que estaba eligiendo un bando y pues tu hijo se viese involucrado en un fuego cruzado porque tú no eres tú no eres rapero tú no además de montarte en un de engancharte en un podcast y contestar dos o tres cosas jamás va a tener el alcance desde mi punto de vista que un tema que tú grabas que queda semencer en la historia y que millones de personas lo escuchen yo creo que desde mi punto de vista es algo que uno nunca se imagina qué pasó por tu mente cuando lo escuchaste pues mira honestamente yo sabía que iba a pasar o me mencionaba a mí o mencionaba a mi hijo yo lo primero que hice como padre es ver la reacción de Ocean y yo vi que él lo cachó bien ya entrando en esa pues yo me tranquilicé así que aquí la elección de cómo vamos a reaccionar porque la gente ya espera una reacción no puede ignorarlo a sabiendas de que obviamente el pana que está tirando la canción si lo está tomando bien en serio versus yo yo estoy tranquilo tú me preguntarás ¿me estoy molesto con Anuel? no mi hijo está tranquilo así que no tengo que estar molesto con Anuel oye que tu hijo está quiqueando con es que lo que pasa es que Ocean ha adquirido una él te lo puede decir él lo puede contestar él después él o sea ya él es grande él se puede defender obviamente yo yo se lo dije a él en su cara tú no puedes pretender que tu papá no te defienda no te defienda porque tú aunque tengas 40 años tú vas a ser mi hijo tú me entiendes así que tú no puedes pedirme que no te defienda más siempre te voy a defender así que bajo ese contexto digo te lo pidió te pidió que no lo defendiera no porque lo que pasa es que él vio el clip de cuando yo estaba diciendo yo mato por un hijo mío que eso fuera más fuerte de realmente el contenido porque al final del día yo no dije nada cuando tú entras al contenido el contenido fue un fake o un fiasco por llamarlo de alguna manera porque yo hago eso para meterle el promo yo mato por un hijo mío porque es verdad yo mato por un hijo mío o sea yo no mentí pero que la gente pueda pensar ahora este cabrón papi está a fuego con Anuel cliquea y cuando cliquea yo te dice hermano sabes que eso es parte del huevo bla 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 pero a mí es la opinión en serio porque a mí no me a mí no me porque ya yo un barbuleo tremendo es parte del clip B y de cómo tú llevas el contenido a otro nivel ese contenido tiene más de medio millón de views bello entiende entonces le dije a Gochan ¿tú viste el contenido papi? me dicen no pues sabes que eres todo lo que he criticado durante toda mi vida estás pecando de lo que de lo que yo critico todos los días critico de que está realmente opinando de un titular o de un caption de YouTube y no lo has visto mira el contenido lo vio y dijo ah ok chévere pero yo le dije eso y le entendió claramente a mí no me molestó pero para nada pero obviamente el personaje del que estamos hablando seguramente se lo coge el personal de verdad definitivo y entonces pues tú tienes que ser cuidadoso con lo que tú dices ya automáticamente tú mencionas a mi hijo en la canción por ende ya tú ya tú ya tú me hiciste tú un bando sin yo pedirlo por ende pues no ya estás montado en la guagua sí y además mano sabes que brother o sea también hay que tener simplemente oídos para tú saber quién ganó esa batalla o sea vamos o sea aquí todo el mundo tiene un temor de decir realmente quién ganó la batalla brother yo lo dije en uno de los poderes bueno yo no sé si estos chamaquitos cuando yo escucho diciendo que Anuel ganó ese segundo round yo no sé si estos tipos detestan el talento detestan qué sé yo este la la supremacía yo no estos tipos la versatilidad yo creo que la nueva generación detestan la versatilidad porque todo el que hace es que es versátil como que como que lo detestan este pero no sé qué canción están escuchando al final del día cada cual tiene su criterio hay uno que tiene un criterio de mierda pues está bien chévere se respeta también pero pues ahí fue que entonces dije pues ya tú me pusiste de este bando pero entonces pues voy a seguir haciendo contenido allá y fui fui a lo del Fresh Festival entrevisté de nuevo Arcángel ya en la salida de la tercera canción y bueno son oportunidades que me llegan yo también yo también hubiese entrevistado a Anuel tranquilo de la vida yo he hecho tres cuatro entrevistas con Anuel están todas en mi canal de YouTube que han sido exitosas caballo yo vivo agradecido a Anuel AA Anuel AA me dio la primera entrevista que me dio visibilidad aquí en YouTube junto con Fabian en aquel momento me viajaron a Miami me senté frente a frente con él en esa entrevista histórica que se metieron 64 mil personas en el live streaming mi canal con ciento y pico de mil casi doscientos mil suscriptores nada más no sé ni cuántos 137 mil suscriptores no escogí por esa entrevista cómo yo voy a estar molesto con un tipo que me dio visibilidad y lo sigo reconociendo ¿entiendes? él se puede encojonar conmigo veinte veces decir que porque yo dije que Arcángel ganó está bien chévere eso es mi opinión pero yo tengo también la objetividad de reconocer que tú eres un gran artista que eres un artista mundial que eres un artista que tiene el tema Arcángel lo ha dicho que tiene más visibilidad que él que tiene más números que él y que no pasa absolutamente nada yo lo puedo reconocer ahora en esta área de las tiraeras no ganaste te molesta quisiste mencionar a mi hijo porque entrevista Arcángel entonces hermano ejecuta como te dé la gana pero eso habla más de ti de lo que puede hablar de mí porque yo no emití mi opinión ¿entiendes? entonces no respetas un medio un medio que muchas veces yo esquipía noticias feas de Anuel AA para que no les hicieran daño y ese mismo tipo que yo le esquipía noticias mencionó a mi hijo pensando que me iba a hacer daño y no lo logró al contrario logras una visibilidad en Ocean logras una visibilidad en mi hijo enorme la gente se cree que puede estar dos o tres semanitas jodiendo con que si Ocean es cuñado o suegro de Arcángel piensan que la están montando y al final ya no pasa nada tuve la reacción de Arcángel coge 600 mil views ahí coge monetización ya en un mes la gente se olvida de eso mi hijo está mentalmente sólido emocionalmente está a otro nivel sigue creciendo en en su cuenta de Instagram hicimos 10 funciones en adolescentes la obra de teatro los podcast están ahí él está ahí tiene a su papá no pasa absolutamente nada y qué pasó aquí el virazón tú sabes cuántos seguidores no voy a coger en Instagram por eso Instagram que es una de las plataformas que ahora mismo va duro para subirla decirte ahora justamente cuando estamos grabando esto este el Instagram está caliente y te voy a decir con números reales porque en verdad este y mano mía que no 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 muchacho estadística ok aquí está 32.540 suscriptores nuevos en mi canal en mi cuenta en la última semana por la situación por una mencióncita por la situación mía de de Arcángel con Anuel 32.200 y pico en una semana ahí es que vemos que la polémica vende claro y déjame aclarar esto yo hoy te lo digo de esta tranquilidad porque mi hijo está bien emocionalmente hablando si hubiese hecho daño seguramente mi mi línea hoy hubiese sido otra contigo te estoy diciendo al principio de la de la de la pregunta lo primero que vi fue la reacción de mi hijo para ver como yo iba a trabajar la situación de ahí partió todo y Ochan bueno la reacción de Ochan estuvo increíble Ochan dijo mano lo brutal de esto es que yo soy fanático de Anuel y de repente al tipo que yo soy fanático de él tirando sí pa él fue una mención hay un podcast en adolescente podcast donde él dice ay yo papi te molesto contigo porque no me llevaste hace 7 meses yo entrevista a Anuel en su casa en una en Orlando ay yo no me llevaste porque a mí siempre me gusta hablar con Anuel porque Anuel siempre es bien cool conmigo Ochan es un podcast hace meses atrás el tipo que que le tiró y él dice ah hermano me tiró pues hermano esa es mi realidad yo no ya eso pasó que ya yo y porque ya pasó y y fue cool al final del día lo único los comentarios están ahí eso pero es parte del game hermano yo le dije a Ochan Ochan hermano entraste a la Grandel Liga mucho antes de tiempo así que ahora te toca a ti como tú te vas a distribuir y como carajo tú vas realmente a bregar a bregar esta vuelta estamos viviendo unos tiempos en los cuales la cultura de cancelación es la orden del día y cuando emitimos una opinión que difiere de la opinión que tenga algún sector nos los podemos echar en contra esos son los tiempos que estamos viviendo tú has visto tu gran parte de de vivir lo que es la cultura de cancelación yo creo que en algún momento estaban hasta recogiendo filmas para que para que tú para que te votaran o te sacaran de la mega el que es de puerto rico sabe que dependiendo cuán fuerte se muevan algunos de estos grupos pueden ejercer tanta presión en una corporación que realmente decidan votarte salir de ti o que tú mismo digas yo me voy porque las cosas ya no son como eran antes un gran ejemplo de eso es Codo Santa Rosa que en su momento bregó conoció de primera mano lo que era la cultura de cancelación decidió no continuar qué comentario tú has hecho que que hoy cuando lo analizas dices diablo ese comentario no lo debí haber hecho o me trajo un fuego que el calentón en ese momento lo revivo y se me paran los pelos tienes algunos fueron varios yo tuve muchas muchos momentos difíciles de de boycotts en en la mega y casi todos fueron cuando estaba con Buru en el gol y la pelúa de los primeros fue cuando hice el personaje de Bucci que te conté ahorita ya eso es eso es self explain a todo eso fue de los menos porque había cuando bueno yo hice un montón de funciones yo creo que hicimos más de 150 200 funciones de las dos o tres obras de teatro que nosotros hicimos con Bucci y la comunidad las lesbianas iban y amaban a Bucci porque yo lo hacía con mucho respeto había un grupo que se ofendía el mínimo pero por ahí empezó todo y cogían cada cosa que yo hacía querían hacerle claro a la gente de que era homofóbico y yo siempre declaro a la gente que yo nunca fui homofóbico y no soy homofóbico si fui una persona que hería a mucha gente y que me los vacilaba por simplemente ranquearme con el corillo ser pro contenido independientemente hermano a quien te tengas que llevar por medio este pero homofóbico esa fue una de ellas una vez también este dijimos llamó un oyente al aire en la mega y y dijo que el perro del vecino lo tenía molesto y nosotros empezamos a hacer a chistear que le pusieras tres pasitos y te jodiste con peta papi el verdadero boycott papi el verdadero boycott porque en cada uno de mis boycott era la estupidez mía lo imbécil que podía ser yo no voy a pedir perdón porque eso no estuvo mal cabrón pero que imbécil tú eres o sea yo analizo como yo reaccionaba backstage o sea en las oficinas de mi jefe o en el estudio que no iba a pedir perdón y yo parado ahí no va a pedir perdón entonces yo analizo vamos a empezar cabrón con quien tú eres quien tú te estás criando yo hablándome a mí mismo en aquel momento hoy hablándome hablándole a ese cabrón de aquel momento va a empezar cabrón quien carado tú eres molusco cabrón quien tú eres te pueden votar mañana mismo tú no eres imprescindible y sea imprescindible para nada o sea a ti y yo parado porque obviamente es el tipo número uno por las tardes tú sabes pegado pues se adores y lo trabaja lo empiezo a trabajar muy mal hasta que tuve perdón obligatoriamente pero tengo que admitir que mi disculpa en aquel momento no fue genuina fue una disculpa casi obligada que me arrepiento muchísimo porque entonces me arrepiento muchísimo yo yo si uno va a pedir perdón tiene que ser genuinamente porque te arrepientes de algo y reconozco que fue terrible el segmento fue horriblemente terrible recuerdo también un meme que se subió en mi cuenta de Instagram a Wanda Vásquez donde yo salía desnudo en una de las fotos de los videos que hice cuando fui para el Choli en el 2017 que yo salí desnudo en una bañera y la puse a ella doblada mi equipo de trabajo la puse a ella doblada y yo detrás como dándole y bueno creo que el meme era así era fuertísimo y lo subí papi para que fue eso o sea cuando tú tienes una hoja timbrada del gobierno de Puerto Rico de la gobernadora de Puerto Rico en aquel momento pidiendo tu cabeza tú sabes que la cosa es seria se unieron las alcaldesas las mujeres ofendidas que si las damas cívicas no se han dejado de puñitas y para aquí y para allá y andas para el carajo aquí se unieron a todo el mundo vete para el carajo papi el verdadero fuego papi estas mujeres iban para los programas de memes y ese ofensor de mujeres y para aquí y para allá esa fue una cuando le dije a Maripili cabrón tienes el disco duro lleno cuando le dije cuando le dije cabrón es que yo le metí yo le metí yo le metí yo le metí cuando le dije a Maripili Maripili en aquel momento cuando daba besito a hacer un close up y esto se le ponía y se le arrugaba mucho y yo decía que tenía la boca como un culo y entonces me arrepiento muchísimo yo le pedí disculpas hicimos un podcast juntos y yo le puse video y lo pacho empezó a vacinarse y ella fue hasta un programa de televisión en Miami aquellas mujeres se levantaron y ahí fuimos a otro nivel porque estamos hablando de animadoras cubanas venezolanas mexicanas todas ahí como que atacándome entonces de repente yo me quedé con una imagen como también del ofensor de mujeres y siempre digo bueno sabes que eso me lo busqué yo porque honestamente era fuerte lo que hacía y pues hermano también ahí me atacaron duro me atacaron duro recogieron firmas y ahí ni las disculpas realmente funcionaron ahí el tiempo brother ¿en qué inviertes tu dinero? bueno hoy tengo propiedades tengo una ahora mismo tengo una propiedad que adquiere hace como un año y medio que la tengo para Airbnb brutal hermano yo no había descubierto eso nunca yo casi no vine allí eso siempre está lleno gracias a Dios ahí tengo mi mayor inversión tengo en la bolsa de valores bolsa tengo mi broker que pues nada que trabaja todo eso en un momento le metí el script todavía tengo todavía estoy corriendo en pérdidas como mucha gente pero va por ahí para abajo meter pero hablamos de eso ahorita este pero va ahí o sea empezó una recuperación ahí leve este y obviamente no inteligentemente pues no he sacado el dinero lo tengo ahí porque si lo vendo ahí que entonces está la pérdida ahí exacto tengo ahí yo yo tengo mis planes de retiro tengo tres planes de retiro este y le meto le meto el chambón por eso tú no me ves con bote por eso tú no me ves a mí con jet ski tú no me ves a mí con 4 o 5 carros ah pero los que tienes son son lindos cabrón los que has tenido de tus carros cuál ha sido tu favorito a mí yo soy fanático de la y no me digas que no gastan mucho porque te voy a dar la misma clavar que le diste a jake en un segmento de tu podcast si no me acuerdo de clavar yo clavo a mucha gente pero este le hablaste de lo que tenía puesto en la muñeca digo no tienes un casio puesto cabrón pero ajá continúa continúa la línea de pensamiento si este no un casio calculadora este no esto es una inversión definitivo el reloj es una inversión claro pero si yo te cuento como yo adquirí esto papi tienes que aprender la reloj suya a mí no me da vergüenza no debes avergonzarte este reloj yo lo adquirí hice un contenido con con un joyero en Miami y el contenido no ha subido en el momento no sé si está arriba ya se llama Molusco cachetea un Rolex entonces fui para allá y entrevisté al tipo mientras yo le iba como que cacheteando la roleta y le cacheteé este Rolex pero no un cacheteo realmente hay un negocio pero la realidad del caso es pues me dio esto papi y lo cogí y como quiera es un es una inversión preserva valor es una inversión este si hay relojes hay otros relojitos que uno puede invertir y eso eso no pierde específicamente los Rolex este pero yo soy bien meticuloso a la hora de invertir este tienes esa mentalidad a lo mejor de preservar el capital lo más posible de mitigar el riesgo claro 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 por ejemplo ahora que yo pasé el divorcio y toda la vuelta gracias a papá Dios yo puedo tocar ahí que este la mamá de los niños está bien y yo estoy bien o sea no estamos o sea yo no estoy ahí diablo cabrón que cantazo si que cantazo de que carajo eso es lo que le toca a ella cabrón que pasó o sea vamos a empezar por ahí número dos pues hermano cada cual pues tú sabes tiene lo suyo ah mira espérate antes que sigamos para que te hice la pregunta no quiero que pases de los carros que has tenido ¿cuál ha sido tu favorito? pues yo he tenido varios este carros a mí me diadre hermano a mí me uno que tú dices diablo ese me encantaba pero salí de él por X o por Y la última Range Rover que yo tenía que era la azul que tenía los los asientos blancos deportivos me encantaba salí de ella por cuestión de negocios también porque tampoco me puedo enamorar de los carros soy de los que no me enamoro de los carros este porque a la hora de salir de ellos pues pierdes dinero en el sentido de que esa caja era a mí la caja de la Range Rover la caja anterior de la que está ahora era de mis cajas favoritas y yo y yo compré la la última de esa la última de esa caja de esa caja y me encantaba pero obviamente como ya la caja cambió pues de precio más rápido y yo cogí pues salí de ella porque si no iba a seguir depreciando entonces voy a perder más dinero esa es pero esa es de mis favoritas yo tenía una Range Rover negra completa Black Edition hija de puta que me encantó lo que pasa es que Burbu hizo una broma en aquel momento en el gol de la pelúa y todo el mundo identificaba la tablilla y la gente me tocaba la bocina y me encabroné y tuve que cambiarla para el carajo una broma que te haga tener que cambiar de carro la cambié la cambié pero si la Range la Range yo te voy a dar una foto que no encontré traté de buscar una foto que fuese una foto real pero no pude tuve que recurrir a algo que ves todos los días pero yo te voy a dar una foto y tú me vas a decir que es lo que piensas cuando lo ves uh si pero hermano eh para yo tatuármela significa que lo que significó para mí ella en mi vida es brutal porque ella era estamos hablando de mi bisabuela Didi que en paz descanse ella ella era el ser humano más increíble que yo he conocido en toda mi vida emanaba paz siempre buscaba la manera de que todo el mundo estuviera feliz estuviera contento ayudaba a la familia todo el tiempo ayudaba a mamá a mi ayudaba a mi abuela ayudaba a mi tío a mis hermanos y hermano murió yo creo que ella se merece una muerte menos fea cada cual va a morir de maneras distintas por enfermedades o de maneras naturales pero la enfermedad del Alzheimer es terrible morir sin reconocer a todos tus seres queridos es lo más doloroso que puede existir para un familiar que la está viendo o que la está viendo todo el que haya pasado por por esto o sea que haya visto a su mamá o su papá sufrir de esta terrible enfermedad el Alzheimer es devastador porque es terrible hay veces que tú cuestionas por qué razón hay seres humanos tan bonitos y buenos que mueren de esta manera con esta fucking enfermedad de mierda hay gente tan hija de la gran puta que realmente si se merecerían morir de esa enfermedad pero hermano hay cosas que no tienen explicación y pues Dios sabrá pero Didi Pacho Pureza esta es esta es siempre me ponía entre mi abuela y ella siempre me ponían el día para la escuela me compran todo lo que para verme bien siempre me esta es esta es esta es parte esta fue la primera muerte de un familiar mío yo siempre yo lloré yo lloré la muerte de mi bisabuela mucho antes de morir yo no y me sentía hasta mal cuando murió no lloré y hablé con Dios y le cuestionaba por qué no lloré y me sentía mal como ser humano no sé si a alguien en algún momento le ha pasado eso de que muera un familiar y no lloraste y yo obviamente pues lo que la gente dice es que cada persona reacciona distinto a diferentes cosas en la vida hay veces que el dolor es tanto que las lágrimas no te salen yo creo que la lloré antes no que lo estoy seguro yo cada vez que iba a verla que la veía encamada o la veía que no se acordaba de nadie yo me montaba en el carro después terminaba de visitarla y eso era a llorar o sea pero a llorar el caballo con un cajetaco yo le pedí a Dios mucho que se la dispara también puede ser por eso porque yo quería que se muriera porque quien carajo quiere ver un familiar encamado yo no quería que o sea ella no se merecía eso yo creo que los hermanos merecen descansar en paz y esta terrible enfermedad mano ¿sabes qué? no, no, ya yo recuerdo no sé si ya lo han contado anteriormente en algún podcast pero yo recuerdo que fui a visitarla porque estaba malita ya estaba encamada ya no abría ni los ojos y le digo yo hablo con ella me digo Didi ¿cómo está? ella el último que olvidó fue a mí y entonces yo fui a verlo un día visitarla le di y empecé a hablar al oído tuvimos una conversación con ella en el oído obviamente pues ella no me pudo responder o sea yo le hablé a ella y le dije mira ya tú no tienes más nada que hacer aquí ya tú cumpliste con todos nosotros todos nosotros estamos bien este tío está bien mamita está bien mi mamá está bien mi hermano está bien tú cumpliste tu rol en la tierra verte aquí duele tú no tener ese gesto y yo le dije ella le tenía mucho miedo a la muerte y de eso yo sé que tú le tienes mucho miedo a la muerte pero sabes que vas a estar súper bien tranquila ya tú cumpliste estamos bien nosotros te amamos muchísimo y vamos a estar nosotros tú tranquila y tú hiciste tu trabajo y le hiciste cabrón mira donde yo estoy tranquila ok así que relax vete a descansar cuando tú quieras y justamente en ese momento le bajó una lágrima y de rayos me metí a un cabrón me monté en la hueva y lloré un poquito me fui para la emisora y antes de comenzar el programa me llamó mi abuela que había muerto ella murió como dos horas después de yo haberle hablado a la vida así fue pero Didi hermano todo el mundo tiene un familiar que que lo venera de alguna manera yo venero a Didi todos los días ya la veo aquí y me la tatué por eso porque nunca quiero olvidarla siempre quiero recordarla y aunque mucha gente dice esto está cabrón porque los otros días alguien o una mujer me escribe por las redes sociales y me dice achos moro estás chéverito yo mano admiro tu cambio físico bonito y toda la cosa pero yo estar encima de ti ver la cara de tu bisabuela mientras tú me estás dando está bien cabrón y yo ando pa'l carajo la partió la partió la partió cabrón se fue a fuego bien cabrón y yo ando pa'l carajo vete pa'l carajo mira cambiando el tema un poco radical pa' allá y también cortando yendo los que tenemos que y no sé que tendrás tus compromisos como como hoy día tú escoges una compañera de vida cabrón después de tanto tiempo fuera del mercado y hoy entrar nuevamente es una pregunta yo a lo mejor no te la has contestado a ti mismo no no vamos a conversar de esto como tú buscas soy una mujer hoy siendo quien eres vamos a establecer que yo no no me gusta buscar yo creo que las cosas se dan y ya orgánico si 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 yo no si pero no de que sucedan como escogerla porque ya ahí si es complicado yo lo que creo es que la mujer que llegue a mi vida tiene que llegar de una manera random tiene que yo tengo que sentir que es genuina que quiere lo mejor para mí y eso se sienta y si tú finges lo voy a identificar pero eso es facto tienes que cachar con mi entorno o sea y cuando hablo de mi entorno mis hijos o sea en mi vida no vaya a ninguna mujer que me vaya a decir pero mira porque tus hijos tienen que ir para acá te cagaste en tu madre no tienes ni minuto de madre te cagaste en tu madre tienes que realmente tienes que respetar lo que hago si al principio tú estás ya ay pero ¿por qué vas para allá? ¿por qué? te cagaste en tu madre porque mi trabajo son muchas horas de repente yo salgo la entrevista de Arcángel por de repente que yo tenga un compromiso por de que yo tenga una compañera nueva y se supone que hubiera llegado a Puerto Rico a las 9 de la noche ese domingo que entrevista a Arcángel y por de mami llego a las 9 de la noche vamos a cenar a tal lado y después nos vamos a estudiar una peliculita y vamos a hablar tan 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 y todas las cosas todo esto hipotético cabrones hipotético hipotético no 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 hipotético porque no es verdad y de repente que tú le llamas mamá se atrasó la vuelta cogí un vuelo para las 11 y 50 de la noche tengo que entrevistar a Arcángel ah pero y no no papi rompe tranquilo no importa la hora yo te busco entendimiento y no tan solo yo te busco que cuando me busque se sienta que realmente está contenta por el logro que hicimos de ese podcast no que esté con la cara montada la cara de culo porque simplemente llegue tarde a las 3 de la mañana porque preferí un podcast versus llegar a las 9 de la noche y comer con ella tienes que entenderme no no es una obligación entenderme porque también yo tengo que entender lo tuyo y yo lo que estoy lo que quiero buscar es una compañera de vida que me comprenda y que yo la logre comprender que esté montada en el barco en el barco con si caballo y que y que y que yo siempre digo que la persona que va a estar conmigo ahora se va a divertir bien cabrón porque una de mis mayores cosas también que yo invierto es en es en mano quiero viajar con cojones recientemente fui a Italia con los nenes quiero seguir este haciendo ese tipo de dinámica tú me entiendes entonces la persona que esté a mi lado tiene que tiene que tener un alma joven tiene que tiene que porque yo tengo 43 ahí me queda cierta inmadurez todavía aunque obviamente vamos para viejos full pero yo necesito alguien un alma joven a mi lado ya necesito este que y que que comprenda todo y que sea que sea pero es bien difícil tratar de identificar eso y de noche todos los gatos son negros sí 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 y la realidad y la realidad es que pero como no estoy en attack mode estoy en fluid mode papi y es que necesitas tu tiempo sí 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 porque fueron ¿cuántos años? yo le metí como 19, 20 años 20 años sí pero la realidad del caso es que necesito mi tiempo tienes toda razón yo estoy muy bien pero si mañana llega alguien que realmente entiendo que es la persona no le voy a decir que no muchos amigos lo que tengo muchos amigos y los quiero a todos y los amo y son mis panas y sé porque me dicen cabrón pero tienes que vivir ¿sabes? yo sí tengo que vivir pero ese es el problema que tú ves que si yo tengo una relación de ahora en adelante no es vivir cabrón pero hay que revisarnos porque entonces estamos estableciendo que tener una relación es estar preso y no te estoy diciendo que la relación que yo quiero tener es que yo mañana le diga voy a jugar porque con los muchachos ah pues rompe ah pues mira pues vente mamá vamos que van las muchachas también y que no haya molestia ¿entiendes? yo no quiero que me yo no yo no quiero yo no quiero tener una relación en mi vida que yo sienta que estoy preso no yo siento quiero tener una relación en mi vida que somos un equipo y que mis decisiones le alegra o sea que mis logros y que los logros de la persona a mí me alegren yo poder ayudar a esa persona y que esa persona me pueda ayudar a mí no tan solo en lo personal sino también en lo profesional que podamos ser un equipo de trabajo y eso es lo que yo necesito en mi vida y eso no es negociable la persona con la que yo voy a compartir mi vida tiene que tener número uno ganas de pasarse la cabrón número dos entender mi trabajo y número tres me tiene que hacer mejor persona y que me digan la cara está mal sabes que somos un equipo yo quiero sentirme realmente que estoy con una Eva que respeta lo que hago ¿entiendes? y déjame aclarar no estoy diciendo que mi esposa no respetaba eso pero lo pueden mal interpretar no, no, no no es cierto al contrario si yo ya no hubiese existido en mi vida y no hubiera logrado la mitad de las cosas que yo he logrado hoy ¿entiendes? una campeona no, no, no estoy diciendo lo que yo quiero ahora en adelante ¿cómo no identificas eso? pues es el verdadero challenge porque tú llegas a los lugares y tal yo no sé tú sabes papi entonces estoy te arisco y de repente alguien me está mirando y obviamente no se identifica si me mira porque soy molusco o soy un huele bicho o que soy molusco el tipo cool o porque realmente le intereso y me considera bonito honestamente no logro identificar eso así que tienes que ser un poco más directa porque yo recuerda que a mí me miran por varias razones o porque hablé mal de alguien o porque soy molusco o porque te intereso necesito saberlas porque honestamente yo no soy el típico pendejo hombre que porque una mujer se ríe conmigo ya pienso que es que me está tirando nunca he sido así es porque es horrible la chumera se está riendo conmigo la tengo loca no cabrón se está riendo contigo porque simplemente es simpatía y que se ríe contigo papi yo hombre confunde una con la no 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 yo no soy así yo soy y mano y la realidad de caso que también muchas veces las mujeres entienden que como yo soy de una manera en el micrófono piensen cabrón yo soy un tipo bien tímido y soy más introvertido de lo que la gente puede pensar se me hace bien difícil crear relaciones humanas fuera del micrófono estoy en los lugares mucha gente establece como mierdería con timidez hay gente que piensa que yo soy un huelebicho porque no entienden que es que lo que estoy es incómodo cuando tengo demasiadas personas es incómodo porque yo no sé como realmente yo no sé como hacer ese approach siempre lo digo lo establezco porque es bien difícil así que eso se me hace difícil así que yo no sé si lo descubres soy introvertido no 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 cacho indirectas de Jevas Querer cabrón jamón voy a terminar porque me he ido de otra manera cabrón o sea no hay manera entonces porque yo no me veo de hablándolo de una Jeva cuatro videos dos fotos me jodí ya estás con ella ya estoy con ella ya estoy saliendo con una Jeva verdad cabrón mira brother para concluir esto vamos a hacer un ping pong pero vamos a hacerlo un poco difícil un poco diferente perdóname yo te voy a decir nosotros hemos hablado mierda con cojones ya la vamos a cortar dos horas si estamos cerca si no estamos cerca ya las dos horas pero no importa que la gente lo consumamos si fuera una serie de Netflix ey tú sabes que yo no le tengo miedo al contenido largo y eso me lo enseñó Joe Rogan ese cabrón tiene podcast de cuatro horas yo no veo como me la tiro pero no le tengo miedo al formato largo por eso mismo yo he consumido podcast largo y los consumo de 15 minutos en 20 minutos si está muy interesante lo dejo pegado hasta que realmente me empieza a despegar y en el caso mío es mi problema de ansiedad en el sentido de y me diría cabrón yo no puedo estar todo el tiempo incluso hoy día para mí ver una serie se me hace bien difícil porque necesito rápido me siento que no estoy te pierdes si me pierdo me pierdo yo te voy a mencionar unos nombres y tú me vas a decir una o las cualidades positivas que tienen estas personas que vengan a tu mente positivas no lo hagas cantos Ocean wow oh mano honestidad niño eh buenos sentimientos buenos valores trabajador quiere ser grande eh sentimental como es eso eh y seno malicia y eso lo hace el tipo de un corazón sumamente bonito eh la gente va a conocer ese corazón poco a poco pero si eh Ocean chacho un chamaco con todo lo que él ha vivido y ha pasado con 18 años papi papi todavía me tira a mí todos los días en location real time donde está o sea ese es Ocean papi estoy aquí estoy aquí estoy aquí para acá o sea él se comporta como no se comporta como un chamaco de 18 años 18 años papi a tus papas tú muy pocas veces le dicen donde tú estás Paula son uno muy especial espiritual honesto puro eh hermoso Paula es de los regalos más lindos que la había me regalado aunque no es mío ella es dueña de ella pero Paula es un ser humano muy especial amoroso delicada comprometida bien aplicada inteligente eh creyente hasta más no poder y todos los días lucha con para que yo también lo sea ser Paula Don Omar gran artista eh se deja ya mucho por los comentarios que dicen los poscateros pero gran artista tiene es un tipo si van a hablar de los top fighters de los artistas de música urbana él siempre tiene que estar ahí eh versatilidad gran voz de las mejores del género si no la mejor eh si ese es Don Robert Fantacuga de alta chacho momento histórico cuando se fue la burbu de goleira pelúa él podía largarse por ir para abajo trabajó dos años gratis con nosotros eh ese es mi hermano lealtad ser humano cabrón eh de pueblo lo adoran lo quieren más que yo este ese es mi hermano de los pocos seres humanos que me conocen de verdad Robert Fantacuga a lo foque bro un trabajo incansable como yo creo que un trabajo incansable como yo profesional mucho más inteligente de lo que la gente puede pensar eh muy pasional pero si eh un creador de contenido pero es un salvaje porque él desde mi situación con él yo me di cuenta que ese tipo es capaz de hacer lo que sea por contenido no tengo la menor duda pero es humano y sentimental y se nota cuando de repente pasan ciertas cosas en su entorno que sale el verdadero Santiago Matías no es un mal tipo aunque mucha gente piense que sí no no es un mal tipo aunque no siempre estoy de acuerdo con sus ejecutorias pero al igual que hay mucha gente que no está de acuerdo con la mía eh pues no tenemos que coincidir en todo Anuel AA Anuel AA es una estrella cantante boricua una estrella eh eh bro tiene tiene una comunidad gigante un fan base gigante ha logrado cosas inmensas pienso muchas veces que se deja llevar mucho por lo emocional eso lo hace tomar malas decisiones como contestarle al can que yo creo que para mí fue una de ellas he ignorado completamente eso pero hay que reconocer los quilates de Anuel AA siempre lo hemos reconocido yo creo que es un gran cantante y también cuando se habla de música urbana tiene que hablarse de Anuel AA el que lo quiere esquipear pues es un pendejo Angelic Burgos la Burbu gran corazón de mis mejores parejas que he tenido en la historia eh de ahí se las pasé con ella eh en su momento hablaremos de eso si es que se habla no lo sé este al final del día a mí no me importa lo importante es lo que yo tuvimos la oportunidad de hablar en la puerta cerrada pero es un ser humano muy bonito ella un ser humano bonito eh Burbu yo conozco a Angelic este eh ella es sumamente familiar ella es bondadosa ella es humana también y ella siempre 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 quiere lo mejor para su entorno me acuerdo que siempre ya siempre metía la mano en la cartera para darle dinero a gente que la hacía falta pero cuando 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 falta y esto toma y siempre lo hacía obviamente ella nunca lo va a decir ella porque uno nunca dice esa cosa pues no se siente tan cómodo pero si muchas veces hicimos serruchos para para muchas cosas de hacerle compra a gente o pagarle que se lo que tú sabes y esa es ella ella es se preocupa mucho por yo creo que muchas veces ella se preocupa más por su entorno que por ella misma Jorge Pabón claro huele de bicho no Jorge Pabón Jorge Pabón es un tipo ya lo van a evaluarse uno mismo no no me no me tripea tanto no me no me quiquea como dicen los chamacos este algo positivo tienes que tener cabrón cabrón yo debo tener bastantes cosas positivas pero sin que sientas que estás tuning your own heart no 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 este trabajador eh disciplinado hasta las tetas eh supo identificar cuáles son sus fortalezas que son muy pocas versus sus debilidades y sus debilidades son mucho más que sus fortalezas pero las pocas fortalezas que tiene las supo llevar a al nivel que es para poder sobresalir creo que humano sentimental soy súper sentimental eh un tipo que odia las injusticias cabronamente y odia y ama su país pero más de lo que la gente puede imaginar Jorge vamos a amar su país más de lo que la gente puede imaginar y cada vez que le meto fuego a un político no le meto fuego por mí le meto fuego por la gente que está allá afuera a los que viven en casas de sin a los que el dinero no le llega estando porque siempre les digo que a mí me va cabrón que a mí no me hace falta meterme el fuego en la masaya a mí no me hace falta Jorge Pabón no le hace falta meterse en candela porque le va bien y puede ignorarlo todo y puede hacer este típico influencer artista locutor como ustedes me quieran llamar que ignora todo y se encarga nada más de su contenido y sigue su vida pero a Jorge Pabón no le da la gana Jorge Pabón todos los días para luchar para que el boricua despierte abra los ojos y vean como los políticos cuadrenio tras cuadrenio te comen las nalgas y tú los defiendes te saquean tu casa y tú los defiendes te roban en la cara y tú los defiendes hay injusticias y tú los sigues defendiendo y Jorge Pabón le aborrece eso pero también se cansa pero sí tipo que ama Puerto Rico cabronamente ya hablo mi gente ya hablo aquí y aquí quiero morir cabrón porque yo he tenido oportunidades grandes yo he tenido contratos grandes me han ofrecido millones de dólares para irme de Puerto Rico yo me puedo ser millonario tú tú vas a esperar más tú vas a esperar más pues te espero más pero estoy en mi tierra y estoy en casa y cerquita todo y me encanta PR y tengo una playita cerca de repente salgo cerca y vivo aquí y aquí conozco cabrón el Caribe meterme para el frío para ayuda vaya carajo es que lo haga lo respeto muchísimo porque no todo el mundo ha tenido mi realidad la gente que sencillamente tiene que arrancar por oportunidad y se hace respeto pero eso Boricua cabrón brother un honor gracias por estar aquí para mí la verdad que más que inspiración ¿dónde te consigue la gente brother? bueno yo soy Molusco en Instagram yo soy Molusco en TikTok Molusco TV aquí en YouTube Molusco.clips en Facebook Molusco TV en Facebook Molusco en K id.n siempre le voy a llamar Twitter me encabrón a llamarle X 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 este cabrón de Elon Elon Musk maldita sea la madre le cambié tan chévere que era Twitter pero ahí me consigue y todas las tardes Molusco y los reyes de la punta estoy de la 2 de la tarde hasta las 7 en Puerto Rico estoy 3 a 7 3 a 7 en Orlando, Kissing y Florida Central a través del nuevo Sol 95 este cabrón hombre a todos lados en verdad gracias a Dios este bro gracias por estar aquí gracias por tu tiempo lo valoro bien cabrón espero que tenías algún tipo de expectativas con esta conversación no tenía yo siempre abordo las cosas sin expectativas yo creo que la expectativa es la muerte del resultado siempre que nosotros esperamos algo yo creo que es casi seguro que por una cosa u otra esté o no esté en nuestro control terminamos terminamos decepcionados y no tiene ni que ver contigo a lo mejor tiene que ver con mi propio desempeño con muchas cosas con muchos factores solo no tenía expectativas y de haberlas tenido hubiese superado todas y cada una de mis expectativas así que gracias por estar aquí espero que nada que la gente bueno que 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 le haya gustado la conversación un rato este a veces yo quiero ver esta entrevista a ver esto fue a ver porque siento que tuve un momento donde me agiten cabrón y esto pero creo que lo dentro no quiero que editen nada honestamente no quiero que editen nada esa era mi pregunta cuando no 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 van a editar nada a mí yo detesto que me manden a editar cosas este en verano si no está la puerta abierta si si tiene que estar la puerta abierta porque hay cosas que muchas veces uno dice que nos puede traer problemas este y reconozco eso también de parte de los artistas que mira cabrón me se me puede traer el problema edítalo yo cabrón dale se edita también es la es como es como que ese beneficio que le das al artista para que pues pueda repetir contigo definitivo este y eso nos diferencia de los medios tradicionales a nosotros claro así que pero si estuvo super cool así que nada espero que la gente se haya divertido que lo vean bueno yo quiero que los comentarios digan quién se llamó estas dos horas corridas definitivo y este este formato volvemos este formato no yo yo comprendo que no es para todo el mundo pero con una persona como tú creo que hubiese sido un disservice irme de aquí con dudas y la manera en la cual yo abordo una conversación de la mejor manera es esa preguntando todas las cosas de las cuales yo tengo dudas porque yo sé que dos o tres personas por ahí en la calle tienen la misma duda que yo y lo hice así que gracias gracias a la gente de pareja que nos prestaron aquí este su estudio en el mío hubo un fallo ahí de electricidad y tuvimos que ajustar el fuego pero gracias a la gente de pareja por tenernos aquí y brindarnos su casa como espacio hoy para esta gran conversación con el comunicador más grande de Puerto Rico Jorge Pabón así que gracias ustedes saben cuál es mi marón o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti me consiguen en todas las redes sociales como sebalindexpr champau me fui